Y sobre la marcha y contando con los buenísimos amigos que tenemos y la colaboración, el cariño y el afecto, pues hemos podido montar esto y creo que vamos a dejarlo para los domingos. El formato es un ponente, expone 15 minutos, 15 minutos de discusión y cuatro ponentes, dos horas y ya está. Esto, bueno, esas son las intenciones de este webinar. Puedo comentar otra cosa. Mientras dure este periodo en el que estamos, voy a intentar poner siempre el fondo que me he hecho en homenaje a los 17.000 casi muertos que tenemos en España en este momento. El otro día tuvimos un muerto nuestro, un oftalmólogo, Vicente Sánchez García Fernández, en Valencia. Además, primer sanitario, primer médico muerto en nuestra comunidad valenciana. Un muerto es un muerto. 17.000 muertos, decía Stalin, es una estadística. Sin embargo, detrás de 17.000 muertos hay 17.000 familias que de una manera u otra lo han sufrido en silencio, en separación. Y esto, mientras no se les hace un reconocimiento, mientras no hay un luto oficial por todos ellos, un dolor compartido por todos ellos, bueno, pues nosotros vamos como pequeño homenaje a dejar de fondo de pantalla la bandera de España y un lazo de sentimiento. Por otro lado, quiero, hoy es domingo de resurrección, empieza lo que se llama la Pascua Florida. Entonces, por un lado, quiero felicitar a todos los creyentes, darles las felices Pascuas. A los no creyentes, pues celebrar la Pascua Florida como una fiesta de la primavera. Y todo, tenemos una gran cantidad de amigos y seguidores de la comunidad judía, decirles que les deseamos un gran yach, tameach. En breve, también celebraremos a los amigos musulmanes cuando hagan su ramadán. Bien, hay una cuestión hoy que quería señalar. Celebramos dos cosas, aparte de la Pascua Florida, y una es el cumpleaños de Lupe Cervantes, a la que le deseamos cumpleaños feliz. Gracias, gracias. Que lo cumpla, feliz. Eso es. Gracias, gracias. Muy bien. Y luego tenemos también muy buenas noticias de Lucho Scaf, que está muy, muy, pero que muy recuperado, muy, que muy recuperado. Con un poquito de suerte, esta semana lo tendremos incorporado a alguno de los webinars, lo cual es una de las grandes noticias de esto. Y luego, lamentar algunas historias que ha habido con los horarios de los webinars, pues porque, claro, en estas semanas se producen los cambios horarios. Y hace unos días, la hora de Argentina y de Chile era la misma, ahora no, la de Ciudad de México y Perú era diferente y ahora, pues, tampoco. Entonces, bueno, pues, que hay un pequeño desfase, pero vamos, lo referenciamos siempre en hora española. Bueno, y sin más ya, vamos a empezar con los temas e invito a José Antonio Gejundes a que toque un tema que es muy, muy controvertido, como es el de cirugía de cataratas sin gotas. Muy bien, pues, muchas gracias, Fernando, por invitarme nuevamente a los webinars de Facuelche en casa y buenas tardes a todos los panelistas y a todos los asistentes. Esta tarde les voy a hablar de un tema bien conocido, quizás también controvertido, como es la cirugía de cataratas sin gotas o habrán leído Drop Free Catarat Surgery o Drop Less Catarat Surgery. No tengo ningún interés comercial en ninguno de los productos o dispositivos que mostraré a lo largo de esta presentación. Bien, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que normalmente las gotas perioperatorias en la cirugía de la catarata son el gol estándar en la profilaxis de la infección y de la inflamación. Utilizamos gotas para la infección, como decía, para la inflamación, pero también para la dilatación intracirúntica. ¿Qué problemas puede plantear? Bueno, en algunos casos la falta de adherencia, errores de dosificación e incluso daño ocular, aunque no suelen ser problemas de gran índole. Por otra parte, las inyecciones intraoperatorias están escritas y están siendo utilizadas tanto a nivel de antibióticos intracamerulares, corticoides intracamerulares o subtenonianos y midriáticos cicloplégicos intracamerulares. Las ventajas de estos fármacos por esta vía son que se pueden dosificar adecuada y estandarizadamente y ello debería optimizar el proceso de curación junto a la reducción de efectos adversos. Por otra parte, hay una tasa creciente de adopción de los antibióticos intracamerulares en Estados Unidos e en Europa. ¿Qué colirios perioperatorios utilizamos? Bueno, pues normalmente para la dilatación pupilar el cicloplentolato, que requiere, como saben, 90 minutos para alcanzar un efecto máximo, junto con la fenilefrina. Y, bueno, pues sabemos también que los midriáticos tópicos son relativamente ineficaces en el IFIS. Como antibióticos tópicos preoperatorios no existe evidencia de eficacia para reducir las endoftalmitis. Ya estudios de la SCRS claramente demostraron que en el pre y, como luego veremos, en el post no aportaban eficacia en la reducción de la tasa de endoftalmitis. Aparte que su penetración intraocular, por vía tópica, es muy variable y a la vez que escasa. Y, finalmente, dentro de los antiinflamatorios, pues los corticoides tópicos son el gol estándar que todos utilizamos desde hace décadas y durante el postoperatorio, durante 4 o 5 semanas. La prednisolona acetato al 1% es la que mayor penetración tiene, pero la dexametasona en solución al colo o suspensión al 0,1% es la que mayor potencia presenta. Hay algunos estudios, concretamente el conocido de Kim, publicado en Ophthalmology en 2015, en el cual se mostraba una mayor eficacia del empleo de corticoides junto con AINES en el postoperatorio, frente al grupo solamente de corticoides, pero en el que, sin embargo, no alcanzaban una mejor agudeza visual a los 3 meses. Es decir, que a los 3 meses los resultados serán iguales. El bajo riesgo de edema macular y el número de pacientes que pueden beneficiarse de AINES es, por lo tanto, según algunas publicaciones, la más conocida de Shortsteins, publicada en Ophthalmology en 2015, son escasos. ¿Qué inconvenientes tienen las inyecciones? Bueno, las inyecciones es que tienen, por un lado, muchas de ellas, una falta de evidencia de seguridad y de efectividad. Sobre todo de seguridad, más que de efectividad, como demuestra Chang en un artículo publicado en Journal of Cataract and Refractive Sagerie en 2015. David Chang, conocido cirujano de cataratas de San Francisco. Por lo tanto, hay una aprobación, además, pendiente por las agencias reguladoras de muchos de los fármacos que podemos utilizar, porque hay ausencia de preparados de uso oftálmico y los productos que hay que componer presentan los conocidos riesgos, tanto de errores en la dilución como de contaminación. ¿Cuáles son los puntos clave de esta presentación antes de introducirnos en lo que vamos a utilizar en cirugía de sin gotas? Bueno, pues que los riesgos potenciales de los colillos oftálmicos, aunque escasos, existen. Sobre todo en el posoperatorio. Puede haber un fallo en la exposición al fármaco, tanto en errores de prescripción como de abandono precoz, falta de adherencia o errores de dosificación. Muchas veces los pacientes no se ponen las gotas sin que nosotros lo sepamos, o se las ponen mal porque confunden el corticoide con el antibiótico o a la inversa. También es posible la contaminación. El roce del colillo con los párpados y las pestañas podría inducir una endoctalmitis en una herida, en la cual podía haber una compresión del ojo a la hora de ponerse las gotas por un defecto en la técnica, junto a la pobre higiene de manos. Además, puede haber microtraumatismos oculares. Hay un estudio de DietLane donde demuestra que aproximadamente el 68% de los ancianos tienen abrasiones corneales o conjuntivales con el empleo de colirios. Y errores de dosificación que antes les comentaba están incluso a un 93%. Los antibióticos intracamerales son eficaces en prevenirlas endoctalmitis y la necesidad de antibióticos tópicos como los estudios han demostrado. Y en cuanto a los antiinflamatorios, los corticoides subconjuntivales también han mostrado igual eficacia y agudeza visual a largo plazo que tanto en los corticoides como en los aines tópicos. ¿Qué regímenes sin gotas estamos utilizando o podemos utilizar? Bueno, pues para la dilatación, como decimos, la fenilefrina, por un lado, ya sea con o sin lidocaina, se sabe que 0,5 mililitros de fenilefrina al 1,5%, que utilizamos mucho en España, en Europa, desde los estudios del doctor Ramón Lorente y Victoria de Rojas, dilatan lo suficientemente el iris y sobre todo lo tensan, lo cual evita las complicaciones derivadas del IFIS. Digamos que mi experiencia es el método más eficaz y que ha venido a solucionar los problemas del IFIS, pero además de los IFIS, dilata la pupila la fenilefrina junto con la linoca. Produce una midriasis rápida, en cuestión de 30 segundos, de un tamaño intermedio, pero de una vida media larga. La adrenalina, escrito de estudios de Sugar, en el IFIS también, junto con lidocaína o sílidocaína, produce una midriasis más amplia, pero inestable. La adrenalina es de uso off-label, no viene preparada para uso intraocular, está libre de preservativos, pero contiene agentes estabilizantes que pueden inducir tas, como son los disulcitos, y que hay que tener en cuenta su concentración a la hora de administrarlo. Hay algunos preparados de uso ya aprobado por la FDA, por ejemplo, el Omidria, en Estados Unidos, este no lo disponemos en Europa, que lleva fenilefrina al 1%, a una concentración posiblemente eficaz, más que Torolac, Trometamina, al 0,3% para tratar el dolor intraoperatorio. Se administra, y vienen a la derecha, 4 mililitros de esta solución en el BSS de infusión, y ya fue aprobado por la FDA hace tiempo. Recientemente, en 2018, la Agencia Europea del Medicamento, este sí que disponemos en España, aprobó el Fidrane, que lleva Lidocaína al 1%, fenilefrina al 0,31% y Tropicamida al 0,02%. No entiendo muy bien esta concentración tan baja de fenilefrina de este producto, y cuando yo lo he probado en algunas ocasiones, he conseguido una midriasis aceptable para una cirugía de catarata convencional, normal, sin complicaciones, pero también una midriasis media, aunque suficiente. El régimen sin gotas que decimos, aparte de la midriasis, tendríamos la profilasis de la endoctalmitis. En este sentido, en cuanto a la eficacia, se ha visto que la alta concentración de antibióticos en cámara anterior, tanto desde Furoxima como Moxifloxacin, son muy eficaces para reducir la incidencia de endoctalmitis. En este sentido, son muy conocidos los estudios de Montaigne, en Suecia, de Barrie, en la SCRS, Harrington, Estados Unidos, Freeling o Haripriya, en India, que demostraron un descenso de las tasas de endoctalmitis con antibióticos intracamerulares al 0,02%, que supone uno de tal a 5.000. Les recuerdo que las incisiones, la tasa de las, cuando al inicio de las incisiones en córnea clara, era 10 veces superior, uno de 400, 0,25%. La elección del fármaco en Europa, se utiliza más la cefuroximia, la cefuroxima, y en la India, el Moxifloxacin, por razones de tendencias en cuanto a los autores que publicaron los primeros estudios. En Estados Unidos no está aprobado por la FDA y se utiliza el Moxifloxacino, tanto en Estados Unidos como en América, obtenido de, tanto de preparado del colidio de Vigamoxin conservantes, que nadie asegura su esterilidad, o de Moxifloxacino de uso intravenoso, a diferentes concentraciones, que buscan en general un miligramo por mililitro. Dosis más altas, es decir, los 0,5 miligramos en 0,1 mililitros que se podía administrar, pueden ser más efectivas. La India también es cierto que el Moxifloxacino es más efectivo en los estudios de los hospitales Arabín que conocen, porque allí la flora tiene una mayor concentración de gran negativos y enterococos que en Estados Unidos y en Europa. Y les recuerdo que es más eficaz el Moxifloxacino, sobre todo para estos últimos gérmenes. Bueno, de la vancomicina no vamos a hablar porque por la vasculitis retiniana hemorrágica oclusiva fue desaconsejada por la SCRS en 2017 por su empleo directo. En cuanto a la seguridad, la cefuroxima es segura, un miligramo, nueve miligramos ya originaron edema macular cistoide. Nosotros inyectamos 0,1 como mucho 0,2 en cámara anterior y 50 miligramos, que sería una barbaridad, un error grave de concentración, produciría daño corneal y retinianos permanentes. El daño macular también está descrito con cefuroximas de compuestas, no manufacturadas como disponemos en España y en Europa con el PROCAM. El Moxifloxacino, que decíamos que se utiliza a partir del VIGAMOX, no es su uso preparado para administración intraocular y hay algunos autores que proponen, como por ejemplo Asirnov, una inyección de 0,4 mililitros, una inyección mayor, más diluida, con concentraciones menores, es decir, 0,1 o 0,15 para obtener el mismo beneficio y hacerlo a partir de preparados intravenosos. En cualquier caso, desde los estudios de Suecia se vio un gran descenso de la endoctalmitis con cefuroxima sin antibióticos tópicos y algunos estudios, como les he presentado en algunas ocasiones, el de Harrington y Shorstein, que es muy conocido, que no encuentra diferencias entre el uso de antibióticos intracamerulares más tópicos en el postoperatorio que sintópicos solamente con antibióticos intracamerulares en las tasas de endoctalmitis. Finalmente, en cuanto al régimen de sin gotas, hablaremos de la supresión de la inflamación. En este sentido, hay grupos que, como ven en esta diapositiva, que utilizan triamcinolona subconjuntival o subtenoniana equivalentes y con efectos equivalentes en cuanto a la inflamación incluso mejor que los grupos de colirios durante el mes. La localización y la dosis es muy variable, no hay acuerdo entre ello. Y el aumento de la presión intraocular, lo que está claro es que es mayor en los grupos donde las inyecciones son más próximas al límite. Por lo tanto, conviene balancear la dosis y el lugar de inyección. Lo ideal sería, fíjense, según estos estudios, un rango muy amplio entre 4 y 20 miligramos, prácticamente, o subtenoniano posterior a 6 milímetros del limbo inferior. De esta manera, obtenemos un buen balance para suprimir células y FLER en el posoperatorio sin elevar la presión. Ya finalizando, hay algunas estrategias sin gotas, por ejemplo, antibióticos intracamerulares más corticoides subconjuntivales. En este sentido, emplearíamos, que es lo que yo he utilizado ya en muchas ocasiones. Se furoxima a 1 miligramo y triancinolona entre 4 y 10 miligramos, aproximadamente, a unos 6 milímetros del limbo, ya sea subconjuntival o incluso subtenoniano posterior. El nivel de evidencias 2B y 2C, aunque hay algunos estudios que con 20 miligramos subconjuntivales de triancinolona obtienen un menor engrosamiento macular central y una agudeza visual igual que administrando las gotas al mes de la cirugía. Además, tenemos antibióticos y corticoides intravitrios, algunos de los productos ya manufacturados y que han desencadenado gran polémica, como por ejemplo, la inyección de Trimoxi, que es moxifloxacino y triancinolona por vía transzonular o incluso por vía pasplan al finalizar la cirugía. Esto inicialmente lo desarrolló Galloway en Tennessee en 2015 y no ha sido una técnica que se extienda a pesar de los estudios en 2.300 ojos sin tasa de endoctalmitis a los seis meses, o sea, sin endoctalmitis, con un promedio de presiones intraoculares de 14 y una tasa de edema macular de 1,4%, similar al no empleo de este fármaco. Sin embargo, faltaron estudios comparativos de eficacia y seguida y existe un riesgo desconocido del daño celular y retiniano a largo plazo. Existen tecnologías en desarrollo que les quiero mostrar como el de Exicu y el de Extensa. El de Exicu es una suspensión de dexametasona como ven ahí a la derecha en el vídeo al 9%, 0,517 miligramos que fue aprobado por la FDA en el 2018. Se inyecta posteriormente al iris por detrás, aunque es muy común que salga a cámara anterior como están viendo en las imágenes y estiman una duración de 21-30 días que sería equivalente al empleo de gotas. Los estudios publicados por Donenfeld mostraron un efecto mejor que el placebo para aclarar las células y el FLER. Parece ser que puede ser igual que la prednisolona, el acetato de prednisolona, pero con mayor efecto corneal e hipertensión ocular según muestran otros estudios. Ninguno de estos dos productos está disponible por ahora en Europa. El Dexcensa, fabricado por Ocular Therapeutics, también en Estados Unidos aprobado por FDA en 2018, consiste en este plug canalicular de 0,4 miligramos de dexametasona y en fase 3 los estudios mostraron también un mejor efecto que el placebo para el dolor de la inflamación. Finalmente, también se han desarrollado, Filip, en el año 2019, incluso hay estudios previos, de lentes impregnadas en antibióticos y en aines que obtienen altos niveles iniciales de ambos medicamentos y mantenidos en el tiempo, lo que podría ser también una opción muy interesante. Bien, pues en conclusión, yo les quiero decir que las inyecciones intraoperatorias aseguran una correcta aplicación, dosificación y evitan en cierto modo la discontinuidad del tratamiento con gotas o el daño corneal. La pauta recomendada y que yo estoy desarrollando en muchos de mis casos, no bien de forma sistemática, pero sí introduciéndome poco a poco para ir viendo el efecto, sería la siguiente. Para obtener midriasis, lidocaina al 1% junto con fenilefrina al 1,5 intracamelar al comienzo de la cirugía, sería suficiente para obtener una midriasis correcta y adecuada para desarrollar sin complicaciones la cirugía en la mayor parte de los casos. Antibióticos, no utilizaré nunca antibióticos preoperatorios, sino que exclusivamente cefuroxima al 1%, como oxifloxacino en caso de alergia a beta-lactámicos, intracameral y en las incisiones para favorecer la permanencia del antibiótico algunos días más en la zona de las incisiones y todo eso lo haré al finalizar la cirugía. Y finalmente también utilizaré la triancinolona no con una dosificación aún clara, pero entre 4 y 20 milígramos a nivel subconjuntival a 5,6 milímetros del limbo, teniendo la precaución de teumelizar la aguja 1 o 2 milímetros e inyectar lentamente para evitar el reflujo, evitando los vasos conjuntivales para no provocar hemorragias subconjuntivales. Y esto era todo lo que les tenía que contar. Muchas gracias. ¿Se me ha oído bien? Muy bien. Pues Antonio, espérate que vamos a poner el panel. Bueno, varias cosas. Has hecho un comentario que yo lo sufrí en carnes durante una temporada. Yo antes infiltraba las incisiones con la cefuroxima. No controlaba la dosis y tuve una tasa bastante significativa de demás maculares quísticos. Con lo cual la coloco intracamerular. Voy a intentar volverla, la poquita cantidad voy a intentar infiltrar en la córnea que me parece mucho más racional como depósito. Y luego hace unos días en uno de estos webinars hubo un comentario que me gustó mucho y te quería comentar y es que los oftalmólogos mejor dicho los cirujanos del segmento anterior no tenemos ningún problema en pinchar antiangiogénicos y sin embargo se nos abren las carnes cuando tenemos que pinchar por una endothalmitis por lo que sea a través de más o menos pas plana exceptacidima vancomicina. Es decir los mismos oftalmólogos del segmento anterior es como un tabú esa zona. ¿Sería una alternativa si tuviéramos un antibiótico y un corticoide bien sin mayores problemas? Hombre bueno sí por un lado efectivamente los cirujanos del segmento anterior tienen o tenemos yo creo que ya perdí ese miedo hace tiempo porque pongo trócares con mucha facilidad y puedo hacer incluso alguna vitrectomía sencilla pero sí que es verdad que tenemos que perderle el miedo a las inyecciones intraditeas. Hombre sustituir una inyección intracamerular por una intraditea pues en fin supongo que tampoco la segunda está exenta de complicaciones a nivel macular de posible toxicidad o por muy bien testadas o estudiadas que estén los fármacos y las dosis que se administran yo creo que si se pueden administrar por vía intracamerular con la misma seguridad pues ya que tenemos las incisiones mejor por vía intracamerular como los fármacos que he comentado en esta presentación y en cuanto a lo que dices de la sobreidosificación de la cefuroxima efectivamente tienes toda la razón de hecho alguien hizo esta pregunta creo que en el foro de Faco Elche estos días y yo le contesté que lo que hago ahora es inyectar primero el 0,1 mililitro de cefuroxima que es el miligramo en las incisiones eso es lo primero que hago porque se puede ver bien si entra en cámara anterior o no normalmente entras muy paralelo en las incisiones entre láminas por ejemplo en la incisión buscas uno de los ángulos e inyectas a un lado y a otro y una vez que he finalizado ese proceso cada vez con más experiencia de no haber introducido nada en cámara anterior entonces inyecto el 0,1 mililitro en cámara anterior como mucho le he podido inyectar 0,15 0,2 que tampoco es tóxico o sea que primero en las incisiones y finalmente en cámara anterior si durante las incisiones crees que ya ha entrado en cámara anterior pues ya no hagas nada Bueno perdón un momento Oscar un segundito que tengo que dejar un pequeño aviso todos los que estáis habilitados si queréis en algún momento podéis darle para activar la cámara y el vídeo que sois sois muchos Oscar José antes de que se arme la polémica digamos en serio con el tema este cuando hablas de no poner gotas ¿tampoco le vas a poner lágrimas? Sí le puedes poner lágrimas claro pero tú a eso lo tienes más o menos no pero se la ponen gel con lo cual no son gotas Oscar no son gotas es gel no no pongo lágrimas en el posoperatorio por rutina pero sí que es verdad que igual tendríamos que tener mucha más mira a este tema que a los antibióticos porque se altera mucho más la superficie ocular en muchos pacientes con el ojo seco y las lágrimas pues tienen un efecto que ayuda a lubrificar la superficie evitar queratitis en cambio los antibióticos tópicos posoperatorios no tienen ningún efecto adicional a los intracamerulares para reducir las tasas de endoftalmitis Gerardo dijo que iba a asumir el rol de PL hoy Gerardo pero no sé entró sí entró 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 estoy acá estoy acá ala Gerardo disculpen la demora pero hoy es domingo de Pascua en la familia del almuerzo es un almuerzo yo me he excusado a los amigos argentinos que les hemos chafado el asado no pero el asado no es que es Pascua y es una reunión familiar y nos reunimos por video con toda mi familia con mis viejos con mis hermanas o sea era un zoom nada súmalos súmalos al webinar este no hay problema y después quise entrar y ya tenés 500 adentro y no podía entrar así que felicitaciones gracias yo no te veo no ah y para que habilita el video me pongo la cámara ahí estoy no se pierden de nada ¿cómo anda? ¿todo bien? escuché la última la última parte de José y nada yo lo quiero mucho no lo voy a pelear menos un domingo de Pascua o sí hay gapas hay gapas hay gapas pero bueno él sí sí José hola ¿qué tal? un abrazo ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien bueno ¿me estabas por decir algo? no yo te voy a contestar con una imagen después una imagen vale más que mil palabras a ver vamos a después igual yo no soy infectólogo yo soy solamente cirujano bueno pero estás haciendo estás haciendo de emisor del doctor Fernando Pellegrino el gordo no tengo la autoridad académica que tiene el gordo no hay forma Fernando cada vez que yo digo algo él me reta y me dice está bien a vos te fue bien con esto ¿y cuántas hiciste? y yo le digo mil quinientos por año y mil quinientos por año no es nada ahora te pregunto a vos José ¿cuántas hiciste droplets por año? no me llevo poco tiempo he empezado este año yo no tengo estadísticas entonces vení con suerte no claro bueno pero me baso en escucha me baso en los estudios que hay publicados y además hay una cosa muy importante para poder si nos centramos ahora en el tema del droplets de antibióticos porque el de los corticoides tampoco tenemos en España ahora productos aprobados para ello como por ejemplo en Estados Unidos el de Exicu o el de Stenza nosotros yo no hablo pero de antibióticos sí que realmente podríamos eliminar las quinolonas y los aminoglucósidos tópicos usando los intracamerulares y siempre aseguramos una correcta de la infancia mira sí pero el problema es ese el problema es ese José a mí no me quedan las decisiones como a vos claro ya 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 sé que no porque a mí porque yo coso mucho mejor que tú pero bueno eso de todas maneras mira te voy a enseñar esta diapositiva les voy a enseñar esta diapositiva mira ahora que le pongo el teléfono apaisado porque no veo un pepino bueno ahí arriba tienen una decisión normal antibióticos posoperatorios y una comparativa que es cuando me voy de mi casa dejo la puerta abierta y pongo una trampa anticacos una trampa de los tebeos un pepino lleno de agua cuando no sé qué me ha pasado qué me ha pasado esto voy para atrás voy para atrás porque espere sí sí pero la vi la vi la foto es como que para qué le vas a poner antibióticos si te ha cerrado claro y fíjense la diapositiva de abajo he suturado la incisión y por qué porque he cerrado la puerta bien esto qué quiere decir me voy ya de la diapositiva pues porque quizá nos hemos acostumbrado a dejar las incisiones no sé por qué cuestiones quizá refractivas quizás de marketinianas quizás de obtener resultados de manera inmediata y en lugar de hacer como hacen todos los cirujanos en sus cirugías digo de otras especialidades pues por dar un punto a la incisión y asegurar el cierre correcto de la misma pues tenemos que administrar antibióticos en el posoperatorio por si acaso tenemos que poner el cubo de agua encima de la puerta por qué no suturamos las incisiones más de lo que lo hacemos porque vamos a generar astigmatismo eso es porque no sabemos coser hemos perdido el hábito de suturar porque dando puntos correctamente tampoco se genera un astigmatismo tan grande que a la semana no se pueda solventar quitando el punto a la semana cuando la incisión está perfectamente cerrada entonces qué es mejor dar un punto o poner antibióticos en el posoperatorio de manera injustificada y creando las resistencias que siempre hemos comentado a todas las cataratas le pones un punto no no lo estoy haciendo así como lo digo pero sí que pongo puntos muchas veces que por supuesto siempre que las cirugías que las cirugías son complicadas que es de un milímetro o menos yo no dejo yo no dejo una incisión abierta en cirugías que han tenido un cierto grado de complejidad que no digo complicaciones fíjate a mí cuando a todas las cirugías con Seidel con Seidel con Yodo Povidona no sé cómo se llama en España en mi casuística si alguna incisión me está perdiendo en el quirófano me va a perder la lateral o sea a veces quedan más abiertas las laterales que las principales pero bueno nada no vamos a discutir un domingo vamos a seguir Joaquín ha pedido la palabra y yo le voy además a dar que ya hablen a dos compañeros y cerramos este bloque Joaquín que Elena cuente Fernando la experiencia suya en África si tiene que haber muchos puntos o no o dice luego en la charla no vamos a pasar a su charla luego Joaquín por favor sí lo primero darle enhorabuena a José como siempre impecable la charla la suya creo si me permite porque he dejado una cuestión encima de la mesa el tema de la alergia a betalactámico y el uso de sefurozima hay por ahí un review muy interesante que os podría pasar la referencia ahora sobre la marcha en comentarios en el chat de Ophthalmology Therapy que comenta exactamente este tema las reacciones alérgicas alérgicas a betalactámico y el uso de sefurozima y comenta exactamente que es cierto que en literatura se han dado dos casos de pacientes que después tras presentar alergia a betalactámico sufrieron la inyección intracamerular de sefurozima y solamente hay dos descritos con reacciones anafilásticas pero el paper viene a significar con otra cita que aunque existan esos dos casos descritos no habría en principio problema en administrarlo de una manera segura en pacientes con alergia penicilina y cefaloporina y leo literalmente aunque deben de ser discutidos estos riesgos con los pacientes pero en principio no habría ese problema me parece muy razonable también lo que plantea José el pasar a moxi y desde luego al paciente no dejarlo sin cobertura antibiótica intracamerular vale para acabar este bloque no sé si Alfonso Arias y Victoria de Rojas nos quieren hacer algún comentario habilitar el micro si queréis hacer algún comentario y la cámara que se os vea Alfonso es abajo a la izquierda dos iconos en un micrófono y una cámara le quitas y los habilitas Victoria si quieres hacer algún comentario igualmente vale bueno pues Fernando Fernando ah bueno un momento yo que si quería que Carlos Rocha Aida Machal y Lucía Rial que están siguiendo también las preguntas de los compañeros que preguntas hay en la sala en el en eso por cierto tengo que comentaros que hemos superado la capacidad de del Zoom nuestro que es de 500 personas los demás se están incorporando ya vía Facebook ¿hay alguna pregunta de los compañeros? hay varias preguntas que se han repetido que una es el aspecto legal de esta cirugía sin gotas y después la incidencia de TAS si tiene alguna estadística o o alguna experiencia el aspecto legal en cuanto antibióticos está soportado por los diferentes protocolos que hacen referencia tanto de la Academia Americana de Ophthalmología como de la Sociedad Española de Ophthalmología en cuanto a los antibióticos que es lo que yo un poco incido más en cuanto al tema de los corticoides lo he comentado por las opciones disponibles pero tengo que decirles que lo he utilizado y lo estoy utilizando en algunos casos con buenos resultados yo he utilizado corticoides tanto intracamerulares como subconjuntivales sin el empleo de corticoides tópicos en el posoperatorio y no eran cirugías de catarata solo sino incluso cirugías de recambios de lentes y he tenido resultados espectaculares y equivalentes en cuanto a la ausencia de Tyndall y de Fler en el posoperatorio pero es la experiencia de pocos casos que yo aporto no tiene ninguna evidencia científica por supuesto pero a mí me ayuda a proseguir investigando y desarrollando este campo de había una pregunta de una compañera creo que decía que en una cirugía de cataratas córnea clara anestesia tópica y tal no es mayor la molestia de una subconjuntival que la la misma cirugía en sí bueno eso pensaba yo pero realmente con una aguja de fina de 30 g inyectando 0,2 0,2 mililitros de trigón a 5 milímetros del limbo no creas que eso es realmente tan complicado incluso le puedes tocar previamente con una hemosteta empapada en la zona y a continuación inyectar pero bueno yo quiero que quede claro el mensaje de que más que defensor del empleo del no empleo de corticoides en el posoperatorio que también que también pero que por ahora nos faltan productos aprobados soy un defensor del no empleo de antibióticos tópicos posoperatorios siempre que la arquitectura de las incisiones sea la correcta y estén o bien selladas o suturadas esto es fundamental vamos a seguir una sola cosa no no cuidado con la aguja de 30 g cuidado con la aguja de 30 g con trigón porque se tapan es mejor 27 g muy bien vamos al siguiente tema la siguiente lección magistral ayer hubo un webinar fantástico fantástico que dirigieron Gastón Gómez Caride y Rodrigo Santos desde Argentina sobre cirugía problemas de cuando el cirujano del segmento anterior tiene problemas de de retina vitreo la charla final la hizo Rodrigo Santos era una charla muy interesante muy polémica pero por problemas de programación porque había otro webinar a continuación no pudo haber un debate entonces les hemos pedido y quiero que Gastón haga la presentación que se repetir esa charla y hacer la polémica aunque lo siento mucho tanto para Gastón como para Rodrigo porque creo que tenéis mayoría de cirujanos del segmento anterior y poco coro de retinólogos aunque Oscar os echaron a mano primero Gastón presenta Rodrigo y lo que nos va a comentar ¿qué tal? ¿se escucha ahí? sí, sí perfecto hola saludos a todos gracias por la invitación voy a presentar a Rodrigo Santos que ayer organizamos con él y también con Martín Charles un webinar que era de cómo el cirujano del segmento anterior tenía que aprender a manejar el vitrio y fue muy polémico y realmente fue muy interesante la idea es tratar de repetir lo que hicimos ayer repetirlo en este webinar de Facoelche gracias Fernando por la invitación y Oscar y bueno Rodrigo es un eximio cirujano del segmento posterior y anterior lo bueno que tuvo el webinar ese era que había muchos cirujanos que hacían las dos cosas y se generaron muchas controversias que espero se generen acá Rodrigo cuando quieras empezar un placer y ahí tengo audio que hago comparto pantalla ¿no? comparte pantalla por favor Rodrigo bueno ya que la playa que te has puesto dentro nos la podemos compartir ahí está esperen esperen que ya abrimos la presentación bueno antes que nada vamos a les voy a pasar un chivo mañana Gerardo tiene organizado este webinar que si existe algo nuevo en su cirugía de catarata y espero que después de las presentaciones que estamos dando ahora espero que que vamos a dar algo cambie en sus cirugías de catarata por lo menos al momento de percibir una complicación con respecto a lo que organizamos con Gastón sobre complicaciones del segmento anterior que comprometen al segmento posterior nosotros pusimos para abrir un poco la polémica o al menos para desafiar a los cirujanos del segmento anterior puramente este título que es mi versión de la historia ¿por qué? porque en lo que se refiere al manejo de las complicaciones existe mucha anarquía ayer cuando termina el webinar vos lo has visto Fernando en el chat de Fago Extrema se estableció la discusión entre a mí me parece que yo creo que de tal manera y eso en realidad son fundamentos muy débiles basados en la experiencia personal que no tienen prácticamente un argumento teórico o si lo tienen es un argumento débil y está basado pura y exclusivamente en la experiencia de cada uno o la de algún colega amigo y que la invocación de la literatura no aplica en muchos casos pero no aplica por el simple hecho de que cada complicación es diferente y es muy difícil organizarlos en grupos por complicaciones para poder hacer una estadística y un trabajo con respecto a la evaluación pre quirúrgica los que no me conocen les comento rápidamente que yo soy un cirujano que le juntan los pacientes biopera entonces hablar de evaluación pre quirúrgica en mi caso sería un tanto hipócrita pero sin embargo si ustedes deciden o lo hacen como una buena práctica la evaluación pre quirúrgica si podrían considerar en ciertos casos especiales apostar a la anestesia regional agendar un tiempo extra si tienen tandas de 20 cataratas si la del medio se complica es un problemón tener diferentes tipos de lente en backup o para aquellos casos que ustedes consideren que son pausibles de una complicación tener un lente diferente y pensar en la posible complicación y tener preparado el instrumental necesario con respecto a la prevención a mí me gusta pensar en que todas las cirugías pueden complicarse la cirugía que no se puede complicar no existe hay situaciones especiales si una laxito celular extrema cámaras muy estrechas presión posterior paciente obeso cataratas patológicas trauma etc entonces ahora Gastón nos va a hablar de algunos pasos en lo que se refiere a qué hacer cuando el quirófano quedó en silencio o sea cuando la complicación está ocurriendo Gastón todo tuyo acá es clave cuando se produce la complicación el staff tiene que estar entrenado y preparado como dice Rodrigo se produce el silencio en el quirófano o los gritos en el quirófano hay que tener el instrumental necesario hay que tener la caja para complicaciones hay que tener el kit de vitrectomía que muchas veces pasa cuando como la rotura de cápsula posterior no es un evento tan frecuente cuando se busca el kit de vitrectomía en general la esterilización está vencida en general no se sabe como el cirujano no sabe si su equipo tiene vitrectomo tampoco lo saben setear es decir esto tiene que estar estandarizado se rompe una cápsula y tenemos que tener la caja de complicaciones el kit de vitrectomía pasame la próxima Rodrigo y es clave es clave reconocer la complicación y sus signos es decir porque muchas veces pasa es que uno no reconoce la complicación tempranamente entonces sigue utilizando el faco un multiplicador uno tiene que fijarse en estos signos las alteraciones en la pupila los cambios en la profundidad de la cámara los cambios en la fluídica si hay los tips del núcleo fragmento si hay vitrio evidente es decir uno tiene que aprender a reconocer el vitrio y algo que dijo ayer Gustavo que es claro el vitrio es transparente con lo cual muchas veces no lo vemos tenemos que usar triamcinolona y tenemos que reconocer los pasos de una complicación no es lo mismo cuando se rompe cuando prolapse el vitrio si hay vitrio en las incisiones si hay migración de los fragmentos es clave evitar agrandar el daño es clave esto es decir una cosa es un pequeño agujerito y después se termina con como dice Rodrigo que es muy bueno son los daños colaterales hay que evitar el acto reflejo es clave no hay que retirar el faco nunca cuando se rompe la cápsula hay que continuar en posición 1 y usar sí o sí viscoelástico dispersivo no cohesivo porque probablemente el cohesivo puede agrandar más el agujero Rodrigo acá está y los objetivos la idea clave cuando uno tiene es prevenir las complicaciones no generemos más complicaciones nosotros mismos prevengamos la atracción vítrea que nos va a evitar el detenimiento de retina evitar la hipotonía el ojo tiene que evitar la hipotonía y la hipertonía y hay que proteger los tejidos intraculares del daño colateral hay que dejar un segmento anterior limpio y lo más sano posible Rodrigo seguí vos por favor muy bien entonces ocurrida la complicación vamos a ver un plan de acción y aquí es donde yo creo que cada uno tiene su propia receta pero lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente que la complicación no ocurre por la pérdida de vitrio el vitrio no es algo malo el vitrio sale se puede sacar y no va a pasar más nada pero sí las complicaciones asociadas y las complicaciones pueden ser desde muy sencillas como un edema quístico con el que tendremos que lidiar o tan severas como desgarros de retinales y desprendimientos de retina entonces acá empiezan las polémicas después de esta pequeña introducción entonces es siempre necesaria la vitrectomía posterior y acá podemos estar toda la tarde discutiendo en realidad podemos estar discutiendo toda la cuarentena pero yo solamente utilizo mi argumento que es que el vitrio pertenece al segmento pero hoy no podemos seguir llamando al vitrio para adelante entonces cosas que yo creo que sí y tengo forma de argumentarlos es que hay que mantener el ojo normotenso si baja la presión en la cámara anterior el vitrio va a venir para adelante el infusor va a pasar plana ayer Fernando Arazans discutía que no debería porque yo no digo que con un mantenedor de cámara anterior no se puede trabajar simplemente digo que el infusor en par plana tiene más lógica porque nos permite a nosotros regular aumentar la presión que nosotros queremos en el segmento posterior acostumbrarse a utilizar el vitrio como puede ser cuando sale un corto de manuela bueno los fragmentos que puedan quedar en la cámara posterior pasarlos a cámara anterior y comerlos ahí viscoelástico dispersivo y lo que más me interesa a mí que quede como concepto es lo que no hay que hacer faco vitrio no eso ya está prohibido vitrectomo con irrigación no es aconsejable porque la fluídica del vitrectomo no es como la del faco musificador entonces siempre está aconsejable y bimanual el pescar fragmentos bueno sabemos que termina siempre mal después les vamos a mostrar un video ilustrativo y la vitrectomía con esponjas y tijeras no debería de ser yo sé que bueno a veces es lo que se hace pero no debería de ser y más allá de que a veces uno hace lo que puede hacer con lo que tiene a mano uno tiene que apuntar a siempre hacerlo mejor con respecto a algunos tics bueno lo que decíamos fragmentos en cámara anterior se pueden faco musificar el truco de poner lente primero en tanto y en cuanto no haya vitrio lo de convertir a una cirugía extracapsular a mí personalmente no me convence bajamos mucho la presión anterior el vitrio va a abrir para adelante recuerden siempre que el vitrio se mueve por diferencia de presión entonces en cuanto a vitrectomía ¿por qué por par plana? porque el vitrio sigue un gradiente de presión si comemos de atrás el vitrio va a ir para atrás porque vamos a minimizar la atracción en la base del vitrio porque devolvemos el vitrio a su casa y porque vamos a disminuir el daño en los tejidos intraculares iris nadie quiere un ojo con discoria cápsula necesitamos cápsula donde poner una lente y el endotelio bueno ni hablar nadie quiere un paciente que entró a operarse de una facu y termina con un hígado con respecto a la técnica yo no voy a desarrollar la técnica pero si a mí me interesa hacer estos comentarios cuando uno le habla de la técnica a una persona que no está familiarizada lo que te dice es esto estoy incómodo o inseguro con ese procedimiento que el vitrectomo no sé mil excusas que no hay vitrectomo que uso un facu que no sé si tiene vitrectomo y esa tal vez es la más seria no conocer su tipo entonces lo que yo siempre digo es esto todos nos gusta estar en nuestra zona de confort la complicación en cirugía nos va a lograr mover de esa zona de confort nosotros podemos decidir entrar en pánico y hacer las cosas al revés o decidir crecer profesional y irnos a la zona más entonces mi respuesta a los comentarios de los que dicen eso es si no estás entrenado para una habilidad podés ir a un well lab y adquirir la nueva habilidad o sentarse al lado del cirujano roquitreo retinal y adquirir el nuevo conocimiento y la habilidad el asunto aquí cuál es yo no pretendo que el cirujano en el segmento anterior puro vaya a sacar un núcleo de atrás porque eso es una maniobra que realmente no es sí pero sí puede aprender en dos sesiones cómo hacer para que el segmento anterior quede limpio y libre de cualquier tipo de vitrio o fragmento entonces dejemos de lado de esa neurorrigidez que tenemos y apuntemos a la neuroplasticidad o sea pensar todo el tiempo de maneras diferentes eso nos va a hacer crecer profesionalmente este es un videíto de un paciente que quiere mostrar el gastón el gastón es tuyo acá es para mostrar es un paciente que tuvo una complicación que se ve el núcleo entero atrás y con el lente en el sulcus que se suturó la herida principal no, el gastón este es el primero el primero es perfecto se ve como la sutura se ve como se hace la vitrectomía posterior y eso que decía Rodrigo muchas veces la discusión es si el abordaje es anterior o posterior en general el concepto más importante es que con un abordaje anterior uno tiene mayores posibilidades de desprendimiento de retina que va del 10 al 26% mientras que si hacemos un abordaje posterior la posibilidad de un desprendimiento de retina es del 9% entonces la recomendación es poner el infusor en par plana salvo que el agujero se dice con parámetro importante que el agujero retinal que el agujero capsular sea del menos del 10% para un cirujano que esté empecé es clave que los trócares sean nuevos y que el ojo esté cerrado porque si no no va a poder poner nunca los trócares el trócar se pueden poner tres o se pueden poner cuatro de eso es a gusto el cirujano y es clave el abordaje anterior y posterior pero acuérdense que cuando quieren poner trócares el ojo tiene que estar cerrado si el ojo no está cerrado alguien que no está canchero va a ser muy difícil que esto suceda Rodrigo pasa al próximo y acá sobre esto voy a hacer un solo comentario que es este tema de los trócares nuevos el trócar para colocarlo yo siempre digo que hay que volverse pillo más pillo sos más fácil lo vas a poder colocar es como ustedes con los cuchilletes a veces pueden utilizar un cuchillete que no tiene el filo que tenía cuando era nuevo pero van a poder hacer una incisión prolija igual bueno yo cada vez pueda poner un trócar que quede después una herida sellada si no está nuevo pero si sos novato en esto lo ideal es que esté nuevo con respecto a los parámetros que todo el mundo pregunta bueno ¿qué parámetros pongo? se las voy a hacer bien simple botella baja apuntando a 10 milímetros de mercurio esos son 70 80 centímetros de la altura de la cabeza del paciente vacío lineal final se terminó ya no hay más discusión acostumbrados a usar el faco con vacío lineal pongan el pedal en un lineal y se acabó de esa manera ustedes van a poder controlar lo que quieren aspirar el corte a lo que dé el equipo si el equipo da 5 mil 5 mil si el equipo da 500 500 pero es siempre lo más alto posible y familiarizarse con el pedal habitualmente el modo vitrectomía tiene la chance de activar o desactivar el modo corte y eso les va a dar a ustedes la posibilidad de como en el video de recién poder aspirarla más y comerla o poder despegar una mecha vitrea que se clavó en una paracentesis y cortar ¿qué hacemos con fragmentos que migraron o con un núcleo entero? y acá nos volvemos budistas todos y practicamos el de Harí porque muchas veces aferrarse a la situación e intentar resolverla va a hacer más daño que soltarla y recordemos de nuevo esto que hay complicaciones evitar daño colateral y dejar un segmento limpio y lo más sano posible para que después veamos si hacemos un implante secundario o lo que haya que hacer con respecto al lente intropular si migraron acá hay un tema muchas veces dices se me cayó un pedacito chiquito una masita y la masita termina siendo un cuarto de núcleo duro y eso no sale con el vitréctomo el vitréctomo no come núcleo el vitréctomo come corteza entonces siempre yo digo que la faquia es algo digno deberá estar conversado con el paciente que ante una eventual complicación que ocurre un poco frecuentemente no va a colocarse en ningún lente intropular y que se colocarán en otro tiempo y con respecto a los tipos de lentes yo no voy a extenderme en esto porque cada uno sabe que lente va al sulcus que lente va al vac que lente es mejor para suturar y demás este videito es el tuyo creo Gastón si Gastón si acá se ve como el núcleo en el fondo se trata de levantar y fíjense como el cirujano de catarata le habían puesto el lente intropular de tres piezas a veces es muy complicado esta maniobra acá tratamos de levantar el lente intropular de tres piezas y a su vez pasar por debajo del lente del cristalino bueno eso no se logra lo probamos muchas veces no lo logramos hacer entonces al final la maniobra más sencilla fue tirar hacia abajo el lente y sacar primero el cristalino levantarle evitar el cristalino lo comemos en cámara anterior se ven como se van comiendo los fragmentos el ojo ya está pritectonizado y después levantamos el lente hay un poquito perfloro levantamos el lente para colocarlo en el sulcus eso es la clave ahí se ve muy bien la colocación de la segunda pata ven acá que acá estamos trabajando siempre en par plana acá se sigue haciendo se hace bien la vitrectomía anterior muy bien y el ojo queda con un puntito se ve muy bien la verdad que pero acuérdense la clave y acá vemos otro video a ver Rodrigo ahí está ahí está que es parecido al anterior hay un cristalino luxado se hace el intento de rescate pero el problema y vemos un desgarro porque se nota que hubo tironeamiento del vitrio fueron a buscar probablemente el lente ahí se ve perfecto se hace la vitrectomía sobre el desgarro después ahí se está haciendo se cortando la brecha hay una brecha vitria miren el desgarro por el tironeamiento que hay del vitrio se ve muy bien ahí acá se sigue acá subimos el lente intracular se come se come también el resto del cristalino ahí en el segmento anterior y se vuelve a suturar el lente al híbrido esto si el lente no hubiera estado suturado por ahí hubiera sido más sencillo toda la cirugía después es clave cerrar todas las incisiones y otra cosa importante es usar trócares por el que no está acostumbrado a usar trócares usen siempre trócares valvulados porque el trócar valvulado la ventaja que tiene es que si uno no está entrenado las encarceraciones vitrias que son importantes cuando uno saca los trócares con un trócar valvulado no suceden y con un trócar no valvulado pueden pasar te doy el paso Rodrigo bueno muy bien vamos a suponer esta situación tenemos segmento anterior limpio sin vitrio decidimos colocar un lente intracular ya de movidas si el lente intracular vería el sulcus lo ideal es elegir un lente de sulcus pero bueno supongamos que el único lente que hay en el quirófano es monopies y yo no me voy a poner ahí moralista ni papista he visto y he puesto algunos lentes monopies en el sulcus no es lo ideal pero pueden estar lo ideal es colocarlo en donde tiene que ir y no acá vamos a mostrar dos casitos se ve perfecto una rexis se ve acá una diálisis que no está tan marcada y acá el lente monopies fue derechito inyectado al segmento posterior entonces yo creo que aquí hicieron todo bien hasta el final entonces este es el otro asuntito no hacer más daño del que ya había otro caso diálisis cápsula posterior un súper buen receso yo creo que hasta el lente podría haber ido al paro derechito inyectado al segmento posterior entonces bueno llegada la situación de que tenemos un segmento anterior limpio pudimos hacer una vitrectomía anterior prolija que hay o no hay receso la idea esperen que se me quita por acá una batería no me quiero quedar sin batería ahí estoy conectado bueno llegado el momento que decidimos colocar un lente intraocular la idea es colocarlo en donde debe ir elegir el lente correcto acá vamos a mostrar de familiarizar nada familiarizarse con una técnica en el supuesto caso que el soporte capsular sea insuficiente yo lo que traté de hacer es familiarizarme con dos técnicas una técnica que por ahí me gusta más me es más simple que es la técnica de Yamane con sus modificaciones de acuerdo a la habilidad de cada uno y la otra técnica que me gusta para este tipo de casos como la anterior lente monopies acaídos con suficiente soporte a mí no me gusta sacar lentes del ojo no me gusta cortarlos no me gusta agrandar prefiero suturarlos al iris entonces yo me familiaricé con esas dos y este es un pacientito que una complicación no quedó un receso capsular suficiente se hizo una vitrectomía prolija así que yo solamente me limité a agrandar un poquito más la vitrectomía porque bueno de fanático que soy y esta es una técnica de Yamane tradicional que como todos deben estar ya familiarizados yo la voy a adelantar un poquito y vamos a ir a dejar más tiempo para discutir Yamane hay un tema que a mí no me gusta que es abrir la conjuntiva yo lo he visto a Ramiro en estos días hacer anclajes de lentes o Gerardo también modificó la técnica y abre conjuntiva ahora con Gerardo estamos viendo de diseñar algún instrumento para para que no tener que abrir conjuntiva y que el botón de la de la pata derretida quede escondido dentro de la clera el asunto de no estropear la conjuntiva es que yo como cirujano de retina muchas veces tengo que volver al ojo tengo que poner un esplante o ese paciente desarrolla un glaucoma porque los ojos viterectomizados desarrollan glaucoma entonces siempre que se puede evitar toquetear la conjuntiva yo particularmente entonces vamos a ir cerrando y dando lugar a la discusión y yo quiero dejar estos conceptos que si nos preparamos de antemano para una complicación con una estrategia razonable y coherente vamos a estar más cerca de lograr un resultado visual aceptable el cuento acá es cómo nos preparamos para la complicación si tenemos pocas complicaciones son cirujanos que operan tandas de 20 cirugías y no se les complica a ningún paciente no importa porque hay algo que se llama neurociencias y que dice que si nosotros nos imaginamos un futuro posible vamos a fabricar las uniones neuronales necesarias para poder abordarlo entonces la adquisición de nuevas habilidades están siempre a nuestro alcance y mejoran nuestros handicaps y yo quiero que después de esta cuarentena ya dejemos de llamarnos cirujanos de segmento anterior y posterior sino que pasemos a llamarnos cirujanos más completos o menos completos entonces acuérdense esto se trata de neuroadaptación es adaptarse a la nueva habilidad bueno creo que hasta aquí ha sido la presentación y abrimos la discusión muy bien muchas gracias tanto a Rodrigo como a Gastón antes que nada esperas no te envales a Fernando a ponerse el fondo a ti el fondo con una playa genial se te ve bárbaro a Fernando se le mezcla con la bandera el lazonego ya bueno bueno pero como se hace eso ya esto es lo que hay si me permites una cosa Fernando Joaquín que dice sobre este sobre este tema la medicina basada en la evidencia no 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 uy no 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 entremos en eso que eso es muy largo espérate nos vamos a ir no sé si lo tenemos habilitado no sé si Felipe lo ha habilitado a ver que lo vea yo por aquí a a ver esto no sé si tenemos la experiencia canadiense en esto a ver que se me ha liado esto de aquí y ya voy yo un poco no sé si Luis Carlos Skaf está conectado que le íbamos a habilitar y nos puede explicar cuál es la experiencia canadiense al respecto Luis Carlos ¿está por ahí? aquí estoy venga cuéntanos cuál es la tendencia en canadiense Luis Carlos está haciendo bueno antes de nada sabes que todos estamos encantados con lo de tu papá encantados muchas gracias a todos por el apoyo abrete la cámara Luis Luis Carlos está en en Toronto haciendo un un fero de retina en el hospital de enfrente de Agmed y esto pero cuéntanos cuál es la en el hay varios puntos controversiales en esto de lo que hacemos los cirujanos en el segmento anterior si ponemos la lente si no la ponemos si nos vamos a atacar cuál es un poquito el concepto que se maneja en Canadá en en Canadá mis compañeros por lo que yo he hablado con ellos la mayoría si tienen complicaciones hacen vitrectomía vía corneal no tanto vía pars plana en segmento anterior pues el grupo de Agmed hace más vía pars plana y si es un común denominador que todos ponen la lente es decir aquí en el servicio de retina la mayoría de las complicaciones con núcleos en el vitreo llegan con la lente puesta en sulcus o de alguna manera o a veces la lente atrás también yo personalmente me acuerdo cuando no estaba en el feldo de retina que hacía vitrectomía vía corneal y hoy en día pienso que pues sí tiene ventaja hacer la vía pars plana pero creo que para el cirujano del segmento anterior lo más difícil debe ser el tema de la infusión porque nunca van a saber si la infusión está totalmente bien pues esa sería la única preocupación de resto si el cirujano se siente cómodo haciendo vía pars plana pues una ventaja no creo que sea totalmente necesario pero es una ventaja bueno hay un tema que nos ha resultado a los del segmento anterior muy polémico recordamos hace años que vendían los aparatos de vitrectomía o los aparatos de faco con una cosa que se llamaba faco fragmentador que era una punta de faco mucho más larga para poder emulsificar núcleos en el vitreo entonces la pregunta es para Gastón o para Rodrigo o para los dos se nos abren las heridas las cuando una lente que está bien puesta la tenéis que tirar para abajo para poder sacar un núcleo para arriba que se podría haber emulsificado en cámara vía explicarnos esto que se nos rompen los esquemas bueno yo ahí te voy a comentar un poco el tema del faco fragmentador yo creo que hay un tema ahí de concepto el faco fragmentador es algo antiguo y gracias a Dios no existe más prácticamente el asunto es así el faco fragmentador fue diseñado para comerse los cristalinos cuando estaban en su lugar nosotros muchas veces ante un desprendimiento de retina estaba descripto dejar el paciente afático como la técnica de faco de emulsificación no era para todo el mundo ¿qué se hacía? no ibas a hacer un extracapsular porque después no podías trabajar atrás entonces se hacía una faco fragmentación por pars plana con el cristalino en su lugar y quedaba o no quedaba un receso capsular habitualmente arrancábamos toda la cápsula ahora cuando el cristalino está suelto supongamos con una retina aplicada pero cuando el cristalino está suelto el faco fragmentado o el faco tiene un efecto de martillo entonces lo que hace cuando son fragmentos grandes tal vez se le meten el corazón del faco del corazón del núcleo pero cuando quedan fragmentos más pequeños uno los aspira con la punta y cuando les hace emulsificación a veces salen despedidos con un misil y eso genera roturas en la retina si llega a ser un caso que encima tiene un iris que baila un poco o un desprendimiento de retina esa punta larga esa aguja larga que vos describís toca el tejido y lo bueno lo emulsifica desaparece yo tengo casos tratados que ha rosado la retina y ha desaparecido en mitad de retina entonces el faco fragmentador se hizo para comerse el cristalino en el vago así es como se trabajaba se instraba por una incisión 20G se ensartaba el cristalino se lo hidrodisecaba para despegarlo un poco y se ponía el faco fragmentador o sea que hoy día eso sería algo impracticable Gerardo creo que quería hacer un comentario está sacando la mano no sé si para no no me estaba rascando por los piojos pero está bien Fernando tengo una pregunta ¿cuántos oftalmólogos son en España? más o menos pues diría que unos 5.000 más o menos ¿y cuántos retinólogos hay más o menos? ¿100? no más mucho más muchísimo no no muchísimo más en España hay una formación muy seria de residentes que salen todos operando muy bien cataratas y retina tal vez Aida Machal que está por aquí o Carlos Rocha o Luciano alguno claro Aida cuéntanos habilita el 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 micro sí nosotros por ejemplo en el Chessica o sea cataratas sí cooperábamos pero retina no o sea Carlos Carlos vosotros a lo que voy Fer es que no hacen falta más retinólogos pues no nos equivocamos mucho nosotros es que no es tan solamente para poder solventar el ojo por eso te digo acá en Argentina habrá 200 de 5.300 con toda la furia y bueno todos tienen trabajo imagínate no es tan así como dices yo después me puedo pelear un rato con Rodrigo con los del mantenedor y todo eso pero estamos bien estamos bien enhorabuena de nuevo por la presentación chulísima Gastón Roberto Rodrigo disculpa una pregunta a Gerardo porque cuando nos encontramos una situación de afaquia no sé a nosotros o quizás tenemos más preferencia somos demasiado cerrados como sería futre que solamente usaba la izquierda y los cirujanos del polo anterior en España estamos menos dominando el polo posterior quizá pero me da la sensación que el manejo de la afaquia sin soporte casular lo hacemos nosotros de una manera sistemática o al menos en el centro de mi ámbito con lente de fijación iridiana fijada posterior al iris me resulta como más fácil la técnica quirúrgica y como más estable en el centrado o tilteo que manejarnos con fijación iridiana a un lente de worst Joaquín a un lente de worst por ejemplo entonces no sé si esta tendencia que tenéis específicamente en Argentina a qué responde por la dificultad en encontrar ese tipo de lente o no entre tanto voy a pasar en el chat ya voy a pasar un review de lente fijada a Esclera y también voy a pasar uno de corrección a falta a ver todas mis respuestas son un poco mentirosas porque yo me tiro contra retinólogos pero yo en Argentina empecé a hacer retina con el doctor Zambrano hace muchos años entonces yo hacía retina entonces yo los peleos todos tenemos un pasado Gerardo por eso te digo yo los peleos para que se enojen un poco pero en realidad yo amo la retina también a ver a mí me gusta más que nada pensando en el tiempo que eso le tiene que durar dentro del ojo Joaquín o sea vos me hablás de un artizán y a mí a veces me da escozor o sea ponerlo en cámara anterior ya me da miedo por la córnea que iba a pasar en 15 años y ponerlo en cámara posterior también me da miedo porque eso se puede caer y yo tengo un montón de artizan que se han caído o sea un lente fijado esclera con sutura y ya si no es con Gore-Tex yo no lo indicaría porque con un problema vos sabés que te va a durar 9, 10 años o sea muchas veces operamos gente joven si es una persona de 80 años le hagas lo que le hagas va a andar bien aunque le pongas un lente de cámara anterior como el silvestre le va a durar por lo general hasta el fin de sus días pero por eso uno trata de emprolijar el ojo y respetar más o menos la anatomía y colocar lentes donde van y tratar de ser los menos toquetón con el iris y con el resto de las estructuras por eso yo me estoy inclinando ahora a los lentes fijados a esclera sin puntos la madre la técnica que vos quieras yo hago la chamada en modificada pero va un poquito por ahí pero para hacer esas técnicas el cirujano del segmento anterior tiene la obligación de manejar un trocar y tiene la obligación de poder pelar el vítreo ahí donde va a estar la aguja porque si uno deja todo de prolijo eso es candidato a un desprendimiento de retina entonces tenemos que aprender un poquito más que no es tan complejo se puede aprender si le hacemos una cápsula o rexis podemos hacer una vitretonía anterior es cuestión de darse el tiempo y aprender como decía Rodrigo hacer un buen lab o lo que haga falta pero bueno mi tendencia es dejar el ojo armadito Carlos Rocha Aida Lugía comentarios de los compañeros quiero decir que ha habido un momento que en la parte de Facebook Live se ha caído Facebook lo hemos recuperado no hay mayor problema la parte de Zoom la tenemos completa con más de 500 asistentes Carlos Lucía Aida algún comentario de los compañeros sí bueno en el chat han estado comentando varios oftalmólogos y de retina y cada uno decía una cosa una opinión diferente sobre si ellos preferían a la hora de abordar un ojo que ha tenido una complicación con un fragmento de núcleo abordarlo con la lente puesta o sin la lente eso Fernando es decir depende en realidad del equipo quirúrgico que vos trabajes hay equipos que van a preferir que le pongas la lente y hay equipos que van a preferir que no le coloques la lente Gerardo por ejemplo yo siempre le digo que no pongan lente y él siempre lo pone es exclusivo del equipo quirúrgico no es que una cosa está bien y la otra está mal hay un montón de variantes depende de cada caso ¿alguna pregunta más Aida? sí yo tenía había una pregunta que porque el ponente que ha hablado ha dicho el porcentaje de desprendimiento de retina si se hace vitrestomía vía anterior y vía par plana es lo que anterior creo que ha dicho 20% entonces han comentado desde el chat que si podrían pasar alguna referencia de este tema sí yo después le paso yo lo paso yo lo subo tengo los artículos vale lo tendremos en el foro Pacoel sí un comentario de esto vale pues si no hay ningún comentario más algún comentario más últimos ninguno ¿cómo vamos de tiempo? lo de los trocares los de los trocares por cámara anterior a ver ¿puedo hablar Fer? sí sí porque la discusión que se quedó ayer en el aire por Fernando Arrazán era si poner un mantenedor de cámara anterior o un trocar y infusión por vía más plana estoy comiendo huevo de pascua la realidad es que ellos lo ven desde el punto de vista del retinólogo y para ellos es lo mismo poner uno que tres o diez trocares como decíamos se pueden poner tres o cuatro trocares para nosotros por un montón de otros factores es muchísimo más fácil colocar un solo trocar para atrás para comer el vitrio y un mantenedor de cámara en la cámara anterior o sea por la instinción lateral con eso manejamos el 99% de las rupturas capsulares y la venida y la venida del vitrio hacia adelante lo de la descompresión de cámara está bien yo le creo a Rodrigo lo que él dice pero hasta ahora nunca en mi vida puse una incusión salgo para hacer un llamanes por cámara posterior siempre la pongo por la paracentesis lateral y no nos va tan mal muy bien no digo que vaya mal a lo que yo voy es que es muy simple la esclera siempre cierra mejor siempre están diciendo que las decisiones pierden el mantenedor de cámara tiene estrías y hay otra realidad hay otra realidad por más que me das con la mano si vos pones trocares a 180 grados te habilita para trabajar con dos manos es como una irrigación aspiración mi manual entonces vos no tenés que andar forzando ni inclinando ni deformando las incisiones con lo cual dos trocares pienso que es la medida justa para un cirujano que no está habituado a trabajar en el cemento posterior enfrentado 180 10 y 2 o sea eso lo pueden ver y pueden entrar mano izquierda mano derecha más tus dos paracentesis hermosas bueno vamos en este mundo virtual en el que nos estamos moviendo de domingo de pascua nos vamos a ir a áfrica de la mano de la reina de áfrica que es elena y nos va a hablar un poco de las cataratas que se encuentra cuando hace las misiones de cooperación además tiene hoy dos guardaespaldas dos body war importantísimos como son joaquín fernández y gerardo elena gracias fernando un placer estar aquí con todos vosotros en este domingo de pascua tan diferente bueno voy a ver no se abre aquí aquí ¿se ve? sí, sí, perfecto perfecto yo lo veo solo un trozo no sé por qué espera aquí vale no estoy con mi ordenador perfecto pues este son el tipo de cataratas que solemos encontrar en áfrica y aquí pido perdón por la calidad porque no es lo mejor pero es lo que se podía hacer al final os enseñaré una con el método nuevo que tenemos que es mucho más la resolución es mucho mejor esto es una bandera argentina que como habréis visto parecía que iba todo bien y de repente se empieza a abrir por el lado contrario de donde lo estamos haciendo y entonces aquí lo mejor es empezar otra vez la rexis con unas tijeras de tipo revolution hay las de grisaber que son desechables o hay porque me lo preguntaron el otro día o hay también unas como las tijeras de vitrectomía que se pueden resterilizar para pequeños cortes las de vitrectomía resterilizables es suficiente pero si está muy fibrosado las desechables pues cortan mucho mejor aquí tenéis otra cápsula rexis también con ayuda de tijeras porque como veis esta cápsula en una catarata hipermadura está toda fibrosada y enganchada a la corteza anterior con lo cual poco a poco con mucho cuidado porque hay que recordar que en estos casos de cataratas maduras la zónula suele estar debilitada y entonces hay que intentar tirar lo menos posible yo normalmente ya hago dos paracentesis a 180 grados pero si es necesario en algunos casos hago más paracentesis para poder meter con la mano derecha o izquierda las tijeras y ir haciendo toda la cápsulotomía otra cápsula fibrosada en una catarata ya licuada aquí empiezo la cápsula rexis con el esclerotomo que es lo más afilado que tenía en ese momento inyecto un poco de viscoelástico para rellenar el espacio donde la catarata ya estaba reabsorbida y dar un poco más de consistencia a la catarata y con las tijeras sobre todo sin tirar porque por desgracia esta especie de arruga podría ser indicadora de una subluxación pero con siempre con las tijeras de grisaber pues voy cortando voy haciéndole la cápsula rexis si veo que hay un punto en que me cuesta más voy empiezo por el otro lado hasta haberlo conseguido completamente no suele ser una rexis continua pero en África hacemos lo que podemos la verdad esta catarata como veis estaba ya casi reabsorbida y la la expiración fue fácil aquí también tenemos una catarata que ya está en un cuadrante completamente reabsorbida es muy importante como ya habréis visto teñir con azul tripán siempre estas cápsulas porque si no os vais a complicar yo en África lo utilizo en casi todos los casos porque no solo cuando la cápsula está opacificada sino también a veces si tienen un terigion o una opacidad corneal puede ser de mucha de mucha ayuda aquí veo que sigue esta cápsula muy adherida a la corteza anterior habréis visto que he intentado unas maniobras un poquito de hidrodisección a mitad de la cápsula rexis pero finalmente pues consigo con las tijeras cortar incluso los puentes más duros y más resistentes para poder llevarme todo todo este complejo que ya es cápsula y corteza anterior esto es como veis parece una pieza dura y luego se completa la aspiración de los restos de masa que en este caso en estos casos suelen ser pocas con con el faco es muy importante en estas cataratas africanas hacer un surco muy profundo y hay muchas veces que justamente la parte más dura es la parte cortical posterior yo suelo rellenar el surco con viscoelástico y parece o me da esa impresión de que eso me ayuda a partirlo en dos lo hago siempre con el cracker la pinza de ernest o cracker y esto pues pone la presión en el saco de una manera simétrica que creo que siempre hablando de la debilidad zonular de las cataratas maduras puede también ser de ayuda una vez ya dividido en dos pues voy aspirando todas las mitades las dos mitades perdón ayudada por el gancho de la gajara en algunos casos luxo el núcleo a cámara anterior cuando la debilidad zonular es muy importante y aunque ya he oído lo que Rodrigo decía yo la verdad es que en África no tengo posibilidades de hacer vitrectomía posterior ni se encuentran cirujanos de vitreo en la mayor parte de los países y siempre pienso que un edema corneal va a dejar una visión mejor que una endoftalmitis con lo cual ante la duda prefiero luxar el núcleo a cámara anterior ya veréis después la otra técnica que suelo utilizar tengo la suerte de que los africanos tienen unos endotelios deben tener porque nunca hemos hecho microscopía especular no tenemos los medios allí pero deben tener unos endotelios maravillosos porque Joaquín Gerardo Leo los que han venido conmigo saben que en la mayoría de los casos el edema corneal es muy raro en estos pacientes por lo menos un edema corneal que dure más de unos dos o tres días esta era una catarata dura pero que ha ido todo bien y aquí pues inyecto la lente en cámara posterior aquí os voy a enseñar un par de casos con la técnica que mi hermano Rafael bautizó como la técnica del carrusel donde son cataratas parcialmente reabsorbidas y el núcleo suele bailar dentro del saco lo que dificulta hacer un buen surco y en estos casos la luxo también a cámara anterior pero si el núcleo es un poco más pequeño engancho la punta del faco en el borde de la catarata donde suele estar la parte menos dura y me la voy comiendo mientras va rotando sobre sí misma cuando ya queda la parte más dura ya este núcleo se ha empequeñecido y es de un tamaño mucho más fácil de maniobrar es muy importante en estos casos no hacer como Ike hizo en Facocaribe no desperdiciar viscoelástico utilizar todo el viscoelástico que tengáis para proteger tanto el endotelio como la cápsula posterior porque hay que hay que recordar que estas cataratas suelen ser muy astillosas y aunque como veis aquí va rotando y se va manteniendo horizontal hay veces que de repente el núcleo se puede perpendicularizar y con alguna de estas astillas romper la cápsula posterior si no está bien protegida con el viscoelástico aquí como veis la catarata ya es de un tamaño más pequeñito y aunque me quede un núcleo muy muy duro que cueste hacerlo en plan de carrusel ya puedo dividirlo pues como hacemos normalmente aquí tenemos una catarata hipermadura este a ver perdón sí aquí tenemos todo este magma que suele salir en estas cataratas hipermaduras como veis ha habido como una explosión de corteza licuiciada he puesto un anillo de maliuguin porque la pupila no dilataba en África estos también son muy por cierto yo utilizo siempre hablando de de la charla de José Antonio el fidrane como dilatación en Barcelona pero en África no me fío porque hay muchos pacientes que dilatan poco y lo hago todo pues con gotas aquí también estoy haciendo una técnica de carrusel con el anillo con el cristalino no ha salido del todo y está medio en cámara anterior y medio en el saco no lo he hecho así adrede pero no conseguía a través de la pupila aún pequeña por el tamaño del núcleo a pesar del anillo de maliuguin no conseguí luxarlo a cámara anterior lo que sí que sucede muchas veces en los casos de carrusel es que hay que dar un punto en la incisión principal porque se suele quemar a veces no es necesario pero frecuentemente sí y como dice José Antonio siempre es más seguro sobre todo en estos países donde la higiene es pues no es no es muy buena aquí tenemos una extracción intracapsular de catarata con lente en cámara anterior muy típico en África porque hay mucho traumatismo con lente con cristalinos luxados y además hay países donde todavía hay hechiceros médicos tradicionales como ellos los llaman que intentan hacer la reclinación en algunos casos lo logran pero en otros no le logran cuando veo que es una catarata luxada en este caso como la catarata estaba ya parcialmente reabsorbida y el núcleo era pequeño no he tenido que abrir tanto obviamente allí tengo que hacer vitrectomía anterior porque aunque yo quería aprender posterior no tenemos pues ningún tipo de posibilidades de hacerla por los métodos que tenemos después de hacer la vitrectomía anterior hago siempre una vitrectomía periférica cuando tengo que poner una lente de cámara anterior que es la única de la que me fío en África y con un glider coloco una lente de apoyo angular y suturo la incisión con puntos en cruz este es el primer vídeo y ahora a ver si puedo salir de aquí paramos voy a poner el otro vídeo que es muy cortito para que veáis la diferencia en resolución esta es una cámara que me consiguieron Gerardo y Leo Perlini y es un teléfono que va enganchado al microscopio y la verdad es que la resolución como podéis ver es fantástica esta era una catarata traumática no sé si habréis visto pero tenía una rotura de la cápsula anterior en el cuadrante superior y estaba también parcialmente ya reabsorbida ahora se ve aquí muy bien ya la cápsula rexis como ha quedado y entonces yo simplemente lo que hice en este caso después de asegurarme bueno con las tijeras no se está viendo el vídeo no se ve el vídeo no no se ve solo a la imagen inicial con la catarata negra a ver y ahora tampoco no se ve no no se ve sal y vuelve a capturar a compartir pantalla a ver ahora ahora hay una catarata blanca se está viendo es esta vale ese se ve vale veis en la parte de aquí la parte no sé si se ve la flechita bueno en el cuadrante superior faltaba entonces yo he hecho con las tijeras revolution como he enseñado antes he hecho he completado en la parte inferior la cápsula rexis ahora estoy disecando un poco lo que queda y aquí no necesité ni hacer faco simplemente aspiré los restos de corteza que quedaban este es el vídeo que vimos antes no es el vídeo corto con la cámara nueva no no ay lo siento a ver espera no tranquila tranquila voy a cerrar a ver mientras vas tú resolviendo quiero saludar bueno voy a desvelar un pequeño secreto tenemos muchos 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 seguidores veterinarios a los que les estamos muy agradecidos y hay muchos siguiendo este webinar entre ellas está la presidenta de la sociedad española de oftalmología veterinaria Laura Muñoz les damos un saludo muy afectuoso ahora lo veis ahora perfecto perfecto vale bueno eso un saludo muy afectuoso son tres minutos de los irracionales nosotros sacamos racionales pero que a veces bueno sin comentarios quieres que no vuelva a empezar son tres minutos si si empieza ponlo ponlo Elena mueve el cursor ah eso muy bien perfecto ahora sí perfecto vale es que había hecho algo mal lo siento pero no te preocupes un entrenador prestado veis aquí se ve muy bien en toda la cápsula rexis que ya existía por el traumatismo lo raro es que llevaba así algo así como tres meses y no había tenido ningún tipo de reacción inflamatoria entonces después de inyectar el viscoelástico lo he teñido con azul inyectar el viscoelástico como os iba explicando antes voy a completar la cápsula rexis que ya había hecho el traumatismo con las tijeras de Grisaber podía haber hecho incluso una cápsula rexis un poco más pequeña a posteriori pero claro no estaba segura de cuántas masas iban a quedar y se iban a ser algo duras aunque no lo parecía por el tipo de catarata veis como que cuando tiro parece que venga todo un poco entonces hay que intentar tirar pero en este caso que daba mucho miedo en realidad lo que venían eran las masas no era todo el saco eran solo las masas que estaban debajo pero decido completar la cápsula rexis con las tijeras por si acaso aquí veo que lo que está viniendo en las masas y que debajo hay una cápsula posterior intacta con lo cual me animo a tirarlas así y aspirar las restantes directamente con las cánulas de irrigación y aspiración no tuve ni que utilizar el faco como decía antes ahora pensaba que tampoco lo habíais oído claro y ya pues filma filma lindo en serio el teléfono filma fantástico ahora hay que conseguir que la batería dure porque ese fue el problema pero bueno yo creo que aquí ya voy a ir pasando un poquito más rápido ya le metí la lente ¿vos te acordás tus parámetros del faco Elena? no me están preguntando en el chat no me acuerdo la verdad es que yo no me preguntéis números porque soy fatal no yo tampoco por eso pero no me acuerdo si queréis os los enviaré o los pongo en Facebook o en el foro de Faco Elche pero no pero no me acuerdo de memoria y ya está yo hidrato las paracentesis también con la cefuroxima y después añado un poquito dentro depende de de lo que crea que ya ha entrado al hidratar pero la verdad es que creo que la cefuroxima incluso hidrata mejor que el BSS y ya está muchas gracias muy bien muy bien Elena vamos a hacer bueno los primeros comentarios lógicamente tienen que venir de su bodyguard tanto de Gerardo como de Joaquín Gerardo estoy siguiendo las preguntas que hicieron en el chat bueno una de las parámetros y la otra Elena ¿qué viscolástica usamos? yo utilizo B.O.B. que es de Medicontour en la primera parte y después utilizo Violón en la segunda parte o sea B.O.B. como dispersivo y Violón como punsivo o la tercera respuesta es lo que haya o lo que haya claro ponte la cámara Gerardo ahí estoy hermoso ahí estoy hermoso ahí aparece si os parece yo creo que Elena tenés que dejar de compartir tu pantalla así se nos ven las caras no sé qué hacer hay un botón no no hay un botón ahí está tu pantalla abajo abajo no es el vídeo Felipe abajo Elena abajo abajo dónde es que se me ha ido todo vale ahí está no 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 si podés Felipe descompartir la pantalla de Elena hazlo por favor porque yo no encuentro cómo igual no importa vemos de vuelta la cirugía back to meeting no me sale nada arriba arriba donde pone un recuadro en verde a la derecha pone descompartir pantalla es que no tengo ni stop share vale ahí está ahí está ahí está no pasa nada Joaquín Joaquín Fernández algún comentario sí bueno yo creo que a nadie se le escapa la pericia quirúrgica tan espectacular de Elena pero claro falta decir que esto lo hace ella esto lo hace ella 50 veces al día 5 días seguidos por favor hay alguien con el micrófono abierto que tiene una intensa vida familiar o apaga o apaga el micrófono o cesa la vida familiar o no te metas en ese río el de la música de Queen era yo que estaban los chicos a la full escuchando Queen era la Elena entonces eso además en un quirófano que desde luego no es el tuyo las condiciones son absolutamente lamentables por qué no decirlo a ver nos tenemos que avisar Gerardo lo sabe cuando movemos el micro como está sujeto a veces en la misma mesa nos tenemos que avisar porque al otro se le va a mover el micro o sea realmente tiene mucho de épico es muy chulo además la personalidad de Elena a ver el que no la conozca en el cuerpo a cuerpo os lo recomiendo porque es una tía fantástica con bobolita bueno para comérsela y bueno yo creo que es constante inspiración para todos nosotros o sea que eso 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 es un buen día no la agarres enojada no la pille en un aeropuerto no la pille en un aeropuerto en el que se neguen a facturar la valija está perfecto tenía que estar tenía que haber estado toda esta semana con Luis Zunino en Argelia operando ah que desastre Luis Luis lo tenemos por ahí Luis está está en el chat pues Luis nos estamos perdiendo Argelia sí una desgracia es así que va a ser acá estamos tendremos que recuperarlo el año próximo bueno tenemos un proyecto a ver si saliera de colaboración entre la Fundación Elena Barraquer y Faco Elche aprovechando la la conectividad tan grande que tenemos desde la provincia de Alicante con con Argelia vamos a ver si eso pudiera salir pero vamos queda ahí queda ahí queda bueno por cirugía cirugía en cooperación está por ahí también Alfonso Arias que hace cirugía en cooperación si quiere hacer algún comentario habilita del cámara y vídeo Alfonso esta no es también en el chat que también puede no 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 estuvo al principio pero se marchó ah está como Goldman también ahí está si estás dale comentanos bueno no lo que preguntaron un poquito de los parámetros lo que quería comentar que bueno los equipos que utiliza Elena y que hemos utilizado Gerardo Joaquín en todo lo que han ido el equipo es un equipo muy confiable y que uno puede trabajar con altos vacíos y con una alta prestación y hace que uno pueda trabajar muy confiado Elena al trabajar ella utiliza 1.8 realmente esa cuchilla con un con un bisel muy muy angulado creo que de 56 grados es casi lo que yo digo Elena pues Elena está usando el úter chopper de lucho escapa acá porque es muy parecido porque es muy chiquitito y corta mucho y la punta de 1.6 claro a 1.6 la punta no 1.8 eso hace que pueda trabajar con altos vacíos porque la cantidad de volumen que que se va llevando en la punta el lumen es muy pequeño entonces Elena yo creo que ella estaba usando no acuerdo si 450 o 500 milímetros de mercurio en tu parámetro Elena creo era más o menos así y bueno se pueden hacer una técnica muy muy depurada yo cuando tuve la oportunidad de ir no usaba la pinza de pre-chopper hacía todo quick chop vertical o horizontal según el tipo de catarata también con un alto vacío yo usaba 550 y 50 milímetros de mercurio de de flow rate y la verdad que se se podría operar en forma excelente y Elena el secreto del teléfono yo lo utilicé durante mucho tiempo lo tienes que lo tienes que enchufar lo puedes enchufar porque queda liberada el adaptador para el enchufe y así te puede durar toda la toda la sesión el tema la la memoria la memoria del teléfono tiene que ser muy grande para poder bancarte las 50 cirugías que uno que operas todo un día pero tenemos que conseguir un adaptador porque el teléfono solo tenía un agujero que iba o al micro o al enchufe en Barranquilla estuve viendo un adaptador para para smartphone para quirófano que se es como un codo de vídeo convencional al cual se le adapta se le adapta el el teléfono y va se engancha directamente es como insisto es como un codo de vídeo convencional de cualquier cámara pero que va preparado para colocarle el vídeo cuesta unos 900 dólares más o menos lo que pasa que Fer estos microscopios son como microscopios de WebLab son Inami y no tienen ni siquiera para ponerle un divisor de imágenes tienen una salida posterior que nada va enganchado ahí tuvimos que hacer un invento raro pero lo que vos decís es fantástico el que se le puede poner un divisor de imágenes me parece microrec se llama es de unos chicos que están trabajando muy bien en todo eso que tienen su oficina en Alemania y creo que son no sé si son colombianos son colombianos tienen la oficina en Múnich y a quien quiera me manda un mensaje por privado o al foro FACOELCHEL y ponemos el contacto muy bien bueno vamos a ir bueno un momento ahí si hay alguna pregunta ahí da Lucía el doctor Javier Coloma mientras vemos las preguntas del público Javier yo quería hacer una pregunta doctora Barraquer magnífica presentación aquí empezamos hablando de cirugía de catarata droplet entonces el posoperatorio en los pacientes africanos que no tienen medio no tienen recursos no tienen gotas no cumplen quizás sería aplicable o no es aplicable por el tema de las incisiones de las quemaduras de la dureza de la ¿cómo es el manejo posoperatorio de esas cataratas más que el operatorio? a ver yo intraoperatoriamente les pongo a todos securoxima excepto bueno no incluso si han tenido una rotura capsular o intracapsular pero entonces sí que le pongo estrictamente intracamerular no me arriesgo a hidratar las incisiones también con la securoxima por no poner demasiado les pongo una subconjuntival de celestone a todos y luego les damos tobradex cuatro veces al día la primera semana tres dos y uno la verdad es que no sé cuántos las deben usar porque nos hemos encontrado allí con pacientes que han venido al día siguiente o a los tres días y las gotas estaban intactas pero uno hace lo que puede claro y pues les damos también unas cascarillas para que se pongan por la noche sobre todo les indicamos a los que han tenido intracapsulares o extracapsulares que no suelen ser muchos porque si yo hago entre 45 y 50 en un día pues a lo mejor hago una intracapsular y una extracapsular o solo una de las dos en general pero eso es básicamente la medicación postoperatoria muy bien tenemos algún comentario del público Fernando te están preguntando cómo se ingresa o cómo se suscribe uno al foro muy fácil se va a facuelche.com y ven ahí foro facuelche y es gratis gratis le dice tal le dice dale aquí está hecho para para esto o un amigo que le envíe un correo porque abajo también viene para distribuirse es muy fácil ¿cuántos somos ya en el foro? ¿cuántos somos? muy fácil ¿eh? facuelche.com y verán ahí foro tal apuntarse a ver ¿cuántos somos ya en el foro? estamos llegando bueno vamos a ver el último listado que fue antes de la crisis era en 1995 la verdad es que no he entrado lo voy a mirar ahora pero debemos estar ya más de 2000 ahora lo comentamos vos sos mi amigo y yo soy imparcial pero es la mejor herramienta de educación en habla hispana que yo conozco el foro o sea quien no esté anotado tiene que anotarse tiene que anotarse bueno y además continuamente metemos cosas esta semana hemos metido hemos puesto los horarios de los webinars para poner un poquito de orden en esto precisamente este webinar como he comentado al principio sale porque hoy no había nada no había nada no había nada entonces bueno gracias a él lo tenemos vamos bueno desgraciadamente a otro tema estamos aquí hoy y va a ser Joaquín Joaquín si tú querías algo con Elena que te vea ahí con el puño el puño prieto levantado ah vale no vamos con el último tema magistral Joaquín ha abierto un grupo un chat en en whatsapp en medicina basada en la evidencia referida al covid que recopila todo lo que se está publicando todo lo que se está hablando y le nos hizo el otro día un ensayo que fue fantástico y le he pedido que os lo muestre actualizado a fecha de hoy de toda la medicina basada en la evidencia la oftalmología y el covid-19 Joaquín bueno pues muchísimas gracias por la invitación Fernando y si os parece vamos a pasar a echarle un vistazo exactamente a lo que quiero agradecer a todos los componentes a todos los miembros del grupo pasaré si queréis el link también de un grupo de whatsapp por si queréis tener acceso a él entonces realmente el problema que nos estamos encontrando ahora con esta pandemia del covid del SARS el covid-2 exactamente la falta de información rigurosa que tenemos una inundación de noticias poco rigurosas fakes y demás y luego muchos conflictos de interés ¿vale? entre tipo político y tal y cual entonces la idea era traeros pues 10 controversias que se han ido generando intentar buscar la respuesta dentro de lo que hemos podido encontrar en el grupo ¿no? en primer lugar sería la primera controversia sería sobre la gráfica de la estadística descriptiva que tenemos ¿vale? y se han hecho muy populares este tipo de gráficas que estoy viendo ahí esta información de la John Hosking que viene muchas veces por diferentes organismos en este caso en concreto es de Financial Time ¿vale? y la parte de arriba como estáis viendo son números de casos me están dando entrada los números de arriba son números de casos por un lado a mano izquierda el número acumulado y por otro lado el número de casos diarios y la parte de abajo son la la mortalidad ¿de acuerdo? tenemos que tener en cuenta que primero que estadística descriptiva estadística Alfonso Alfonso puede apagar Alfonso cierra el micrófono gracias es estadística descriptiva como estáis viendo ahí ¿vale? no es estadística inferencial y luego los datos son poco fiables entre unos países y otros pero podemos hacernos una idea ¿vale? entonces arriba que estáis viendo los dos gráficos de arriba que estáis viendo los casos nuevos nos puede dar una idea interesante que es por ejemplo son números absolutos no son números relativos con lo cual países pequeños como el nuestro arriba arriba a la izquierda realmente están teniendo casos comparados con países grandes como puede ser Estados Unidos incluso la misma China con datos poco creíbles muy altos ¿vale? esos son casos acumulados número de casos sin embargo a la derecha cuando estáis viendo a la derecha estamos viendo el número de casos diarios que es muy interesante ya no es el acumulado es el diario eso nos habla estáis viendo como estáis viendo como el número de casos diarios en España ya por fin se está aplanando y abajo estáis viendo la mortalidad ¿vale? la mortalidad el número acumulado en España es realmente dramática como estáis viendo ¿vale? pero la buena noticia es que cuando vemos la muerte diaria no la acumula también estamos entrando en fase de meseta entonces esto nos está diciendo cuando vemos lo gráfico lo de la derecha es que afortunadamente gracias a Dios estamos estamos consiguiendo frenar esa evolución la primera pregunta que nos haríamos bueno es cierto que estamos teniendo tenemos factores de confusión la primera es estamos teniendo más mortalidad porque lo leemos muchas veces estamos teniendo más mortalidad en España y Portugal porque son países envejecidos comparados con otras pirámides de población bueno vámonos a otros países envejecidos Japón es otro país muy envejecido el segundo país envejecido del mundo y fijaros como Japón lo tenía ahí abajo a la derecha abajo a la derecha la mortalidad es bien baja ¿vale? y otro otro factor de confusión que nos dicen es bueno se nos ha ido de las manos a los países occidentales porque las epidemias anteriores no llegaron a nosotros y no nos pillaron suficientemente bien preparados bueno fijaros como en celeste arriba a la izquierda estáis viendo todos esos países que consiguieron controlar lo es cierto con Singapur con el sur Japón pero daros cuenta también el azul oscuro estamos hablando de Austria Australia Noruega países que son occidentales y que han sabido controlar también ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos ha pasado realmente? bueno pues cuando uno analiza todo esto estamos viendo que el gran error que hemos tenido en este país quizás también en algún otro ha sido la falta de laboratorios preparados de materia y de personal especializado para la rehabilitación de pruebas de PCR ese ha sido el gravísimo error ¿vale? y esto ¿qué es lo que nos atrae? ¿por qué? porque fundamentalmente al no tener el acceso a esas pruebas hemos tenido que restringir gravísimamente los criterios de realización como sabéis al principio solamente se hacían asintomáticos y eso ha sido un grave error porque se ha demostrado que hasta en un 80% de los pacientes asintomáticos según el estudio de Sainz el 80% de los asintomáticos han sido los que realmente han estado distribuyendo esta enfermedad el no tener estas pruebas el no tener estas pruebas en esos primeros síntomas o en los pacientes sospechosos nos ha llevado a dos consecuencias claves primero no nos dimos cuenta en qué es lo que estaba ocurriendo al principio y no nos dimos cuenta hasta que pasaron varias semanas después de los primeros casos esos primeros casos que si se hubieran controlado a nivel epidemiológico si se hubieran detectado si se hubieran aislado y si hubieran rastreado los contactos eran vitales para poder frenar la epidemia y la segunda consecuencia es que no tenemos una magnitud real de cuál es la epidemia cuáles son nuestros contagios hay otros casos como estáis viendo en esa gráfica como Corea del Sur y Alemania que fundamentalmente achacan a que es que en el sudeste asiático se usaban mascarillas no es tanto el tema de las mascarillas sino ese uso esa puesta temprana o la realización de tres con lo cual esos países Corea del Sur Alemania incluso Islandia han podido conseguir un estrecho seguimiento a los asintomáticos y una visión más real de la epidemia ¿vale? si nos vamos a la siguiente controversia como vamos a ver si la podemos ver por acá porque vamos a ver un segundito ahí tenemos la siguiente controversia como esta vamos a ver si me pasa porque tengo problemas con el aquí tenemos es la gestión epidemiológica de la pandemia ¿vale? realmente la clave era aparte lógicamente sabemos que estamos en un estado de aislamiento social para no saturar los sistemas de salud pero una vez que abramos la mano porque ya podamos gracias a que no haya esa sobresaturación de los sistemas de salud sería ¿qué hacer después? y la clave había una gran controversia entre por un lado oianidi es un epidemiólogo de Harvard con otras tendencias y la clave era ver qué mortalidad tenía esta pandemia de Columbia creo que era de Stanford de Stanford de Stanford ¿vale? de Stanford entonces realmente la clave era yianidi lo que propone era el modelo del Diamond Princess ya sabéis que el crucero que aislaron en Japón y venía a estudiar como que era la única gran muestra que teníamos de referencia luego posteriormente acaba de sacar un paper precioso analizando de forma parecida la mortalidad que hemos tenido en diferentes países y la conclusión es que cuando él estatifica la mortalidad por edades viene a decir que las personas con menores de 65 años representan aproximadamente entre un 5 y un 10% de la muerte en Europa que las personas de menos de 65 años tenían un riesgo aproximadamente entre un 34 a 73 veces menor en Europa que las personas de mayores 65 y el riesgo absoluto de muerte de COVID varió entre 1.7 por millón para personas menos de 65 en Alemania ¿vale? ¿qué vendría a decir en conjunto? bueno pues que las personas de menos de 65 años que no tienen ninguna condición de riesgo vienen a representar solamente el 0.3% de los muertos en los Países Bajos y el 0.7% en Italia todos sabemos hemos visto en noticias gente joven sobre todo personal sanitario que ha muerto pero esos son los datos y esto es sumamente importante el tenerlo en cuenta para la hora de abrir la mano una vez que abramos y empecemos el poaislamiento del cual hablaremos ahora la siguiente controversia también la estuviste viendo era si se transmite el SARS-CoV-2 por el aire o no y el responsable fue este paper esta carta que escribieron en el New England Journal of Medicine en el que se venía a decir que aparte de la gota gruesa el SARS-CoV-2 comparado con el CoV-1 también tenía mayor carga viral en la gota fina en el aerosol y fue a partir de ahí el que cuando se vino a decir si se transmitía por el aire o no no es realmente por el aire sino que esa gota fina pudiera estar teniendo una carga vírica importante consecuencia de él vino la controversia de si se deben usar mascarilla o no en la población ¿de acuerdo? entonces realmente nos hemos encontrado ese tipo de titulares en la prensa ¿es fijar protegernos con mascarilla para no contagiarnos? esa es la gran pregunta bueno pues si hablamos de mascarillas con filtro tipo FPP2 o FPP3 si protegen ¿vale? hay que tener en cuenta si ponen si es reutilizable o no porque filtran hasta aproximadamente cada una de ellas el 94 y el 99% de las partículas pero debido a su escasez probablemente deberían de estar muy reservadas a personal sanitario ¿qué hay de las mascarillas quirúrgicas? obviamente no protegen pero si serían útiles para reducir la transmisión del virus ¿y por qué hay países como el nuestro que ya están valorando recomendar? pues porque como hemos hablado antes las personas infectadas pero asintomáticas son muy fuertes son un factor importante en el contagio con lo cual si no estamos haciendo pruebas o si no realmente las podemos manejar mejor proteger a todo el mundo con mascarillas para que al menos reduzcan la vía de contagio daros cuenta por dónde va el asunto ¿de acuerdo? la quinta controversia si puede andarme sí es si debiera de cambiarse los criterios de medicina basada en la evidencia en momentos de crisis como esta ¿de acuerdo? entonces tenemos que tener en cuenta que la premisa es que la vacuna aproximadamente hasta el 2021 no va a llegar los tratamientos eficaces tampoco vamos a tenerlo daros cuenta que para sacar un fármaco nuevo específico se tarda muchísimo tiempo muchísimos años es por eso que casi todos los tratamientos nuevos que estéis viendo son con fármacos ya existentes y es cierto que necesitamos dos cosas estudios científicos realizados informados rápidamente de tal manera que podamos aprovecharnos de ello pero es absolutamente clave que las recomendaciones para la práctica clínica con los resultados de estos estudios sean estos estudios realmente diseñados realizados e informados adecuadamente en esto no las jugamos y no podemos entre elegir entre rapidez o rigurosidad tienen que ser las dos a la vez y en ese contexto en el New England Journal of Medicine el New England Journal of Medicine este comité que habéis visto propone un marco de conducta para el uso de trials de ensayos clínicos de tal manera que podamos abastecernos de ello con la rigurosidad suficiente el siguiente controversia de si debieran de cambiar los criterios de bioética daros cuenta que ha habido situaciones realmente dramáticas en el que no se tenían camas de UCI realmente cómo tomar decisiones ha habido también criterios y una serie de guías clínicas a nivel de bioética compartidas con el aval de sociedades científicas como estáis viendo ahí en el cual nos decían cuáles eran las recomendaciones a la hora de tener escasez y poder tener que echar mano de esas decisiones realmente difíciles entonces la siguiente cuestión era España el país que estaría más cerca de conseguir la inmunidad de grupo claro esta pregunta viene en relación a esto que hemos hablado las premisas no vamos a tener vacunas eficaces hasta el 2021 tratamiento eficaz nos está costando mucho trabajo porque además científicamente no estamos sabiendo dar respuesta rigurosa con los papers los papers que están saliendo ya sabéis el propio de la cloroquina y demás han sido papers muy poco rigurosos con muy poco de diseño deficiente y con muy bajo tamaño muestral y ni siquiera a veces brazo de grupo control entonces las medidas de aislamiento social por un lado ya sabéis que fueron fundamentalmente para no colapsar los sistemas de salud pero después del aislamiento ¿qué hacer? tendremos que tener un equilibrio entre la saturación de esos sistemas de salud la economía que no se nos vaya obviamente ese meme que hay de esa primera ola tsunami del virus y después la siguiente acerca de la crisis que estáis viendo y el equilibrio entre la inmunización de grupo que es lo que probablemente podamos tener en este primer brote ¿y qué es la inmunización de grupo? pues la inmunización de grupo es la protección que tenemos indirectamente de los individuos que no han sido infectados o incluso en el futuro no vacunados cuando en la población en general se inmuniza un 70% de la población cuando un 60-70 cuando un 60-70% de la población ha sido infectada automáticamente en teoría en el marco teórico estarían inmunizados el resto ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de esto? hay muchos países que están jugando esta vía Inglaterra lo intentó aunque le temblaron las piernas y lo dejaron pero Suecia está siguiendo por esa línea Suecia está intentando tener muy controlados con pruebas PCR a los primeros síntomas a los primeros contagiados está protegiendo a sus pacientes mayores y de factores de riesgo e intentando que toda la población se vaya inmunizando poquito a poco porque como hemos visto la inmortalidad en esos casos no ocurre de una manera alta ¿qué es lo que nos va a ocurrir cuando levantemos las medidas de aislamiento social? pues lo mismo que ocurrió en Japón en Singapur y en Hong Kong hagamos lo que hagamos incluso haciendo las cosas bien tendremos rebrote ¿vale? entonces es clave que en estos momentos nuestros pacientes mayores y los que tienen factores de riesgo estén muy controlados ¿vale? ahí tenéis ese paper que nos sacó el Imperial College de Londres en el que hacía una estimación de los porcentajes de infectados en la población por ejemplo en Alemania hablaba de un 0,7% de la población que serían unas 500.000 personas pero ya hablaban que en España podía haber incluso un 15% de la población con lo cual tendríamos cerca de 7 millones eso queda todavía muy lejos del 60% pero bueno vamos a quedarnos con la noticia positiva se hizo mal al principio muy mal ¿por qué no decirlo? pero realmente quizás nos estemos acercando a esa quizás inmunización de grupo aunque es cierto que el intervalo de confianza es amplísimo el del Imperial College para España en cuanto a la octava controversia el papel de la sociedad científica en esta pandemia y en concreto la de la oftalmología ¿vale? yo quiero quiero que sepáis claramente dos cosas que son sumamente importantes y querría hacer un reconocimiento dos detalles vitales profesionales sanitarios en España hasta ayer España era uno de los países más afectados a sus profesionales sanitarios hasta ayer había 25.000 profesionales sanitarios infectados y otro dato de un paper reciente que salió pacientes que han sido operados en periodo de incubación del COVID el 44% de esos pacientes que habían sido operados de cualquier cosa terminaron en la UCI y el 20% acabaron en éxito quiero hacer un reconocimiento público a todas nuestras sociedades nacionales al liderazgo de personas como la de nuestro colega José Antonio Jebunde que con su rápida con su rápida coordinación de esto nos sacaron unas recomendaciones para la atención de pacientes oftalmológicos y realmente siento absoluta admiración y respeto por la rapidísima reacción que tuvieron nuestras sociedades oftalmológicas tanto nacionales como internacionales en la Academia Americana pero estoy realmente orgulloso de lo que se ha hecho en España en este sentido incluso yendo por delante de las administraciones la novena controversia ha sido las recomendaciones a usuarios del ente de contacto de sociedades científicas y me llama sumamente la atención la diferencia entre sociedades científicas oftalmológicas y las doctometrías que no terminan de ponerse de acuerdo queda muy claro en ambas sociedades que piden a sus profesionales sanitarios un muy alto nivel de control para evitar que ellos que piden la enfermedad pero en lo que se abastece la gran diferencia el gran mundo que separa ambas sociedades que mientras las de optometría vienen a decir no en grande rasgo estoy detrás de sacar un blog sobre esto que en cuanto lo tenga lo compartiré en grande rasgo las de optometría vienen a decir no hay evidencia de que los usuarios del ente de contacto contraigan más el COVID punto uno claro que no hay evidencia porque lógicamente está recién salida y no puede haber evidencia no hay paper publicado pero el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que haya o no haya relación de causalidad de efecto quiere decir incluso podríamos encontrarnos que los usuarios del ente de contacto por ser más higiénico tuvieran menos incidencia lo que pasa es que no hay evidencia el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que no hay efecto cuando no hay evidencia y sobre todo estamos ante una epidemia de este calibre con esta morbilidad y esta mortalidad el principio que nos debe de regir el principio de prudencia y por otro lado lo que se está recomendando de cuidado al usuario del ente de contacto son las recomendaciones de la CDC americana que son ni más ni menos que lo que se recomienda para evitar cualquier infección de tipo bacterial y demás realmente creo que nos tenemos que hacer una revisión sobre el tema ya os digo estoy en ello en cuanto tenga solventado este aspecto os lo compartiré y en décimo lugar estaría el tema ya fuera parte del COVID no quiero que pase desapercibido el informe que hizo la UNED sobre el Broluxizumab y la de MAE Húmeda ¿qué es la UNED? la UNED ni más ni menos que la unión en red de la Agencia de Evaluación Tecnológica Europea ¿vale? hizo un informe acerca del Broluxizumab que estuvo auspiciado estoy realmente orgulloso de ello por la Junta de Andalucía ¿vale? por la Agencia de Evaluación Tecnológica Andaluza que ascendió esa petición al Ministerio de Salud de Sanidad Nuestro y este lo ascendió a su vez a toda la red de Agencias de Evaluación Tecnológica y por acabar os cito literalmente las conclusiones en las que venía a decir que las comparaciones indirectas basadas en metanálisis en network metanálisis entre Broluxizumab y RANI Cizumab no demostraron diferencia en el resultado final hablando de agudeza visual en la mayoría de los otros resultados debido lo que se supone que Broluxizumab nos traería era menor frecuentación en las inyecciones pero debido según el informe a los esquemas de dosificación que fueron diferentes en los ensayos el Haub y el Harrier no han podido llegar a unas conclusiones en cuanto a la frecuentación y lo que sí vieron en comparación con la Flibercer es que la incidencia de inflamación intraocular y eventos oclusivos de la arteria y la retina fue mayor con Broluxizumab y bueno está realmente trae esto en fase de lo diré de investigación en cuanto a la posible a la posibilidad de de analizar esos casos de seguridad y esto es todo lo que os quería comentar no sé si queréis que comentemos algo voy a cerrar esto muy bien Joaquín muy claro ha habido muchos comentarios en el chateo felicitándote por esto antes de hacerte un comentario y una pregunta yo quería dentro de los elogios que has hecho a la sociedad española de la ophthalmología como José Antonio Segunde y resto de sociedades que bueno no voy no tengo que hacer un comentario más al respecto porque es muy loable si quiero comentar porque lo he vivido de primera mano es la la sólida presencia del CAO del Consejo Argentino de Ophthalmología con su presidente el doctor Daponte a la cabeza ella prácticamente cuando casi no había ninguna actividad en Argentina hicieron reuniones tuve el honor de participar en alguna de ellas y sacaron una serie de normativas para los ophthalmólogos yo se hizo que pienso que prácticamente sobre todo en Iberoamérica viniendo lo que estaba llegando de Europa muchas sociedades se pusieron en marcha de muy buena manera yo quisiera hacerte una te voy a poner de gurú y quisiera que hicieras una pequeña valoración un pensamiento de con todo lo que has leído y visto cómo va a evolucionar el COVID tanto en España Portugal como en la mayor parte de los países de Hispanoamérica aunque hay disparidad pues mira el tema que veo en Latinoamérica es que afortunadamente la noticia positiva para Latinoamérica es que son pirámides poblacionales muy jóvenes ¿vale? están muy poco envejecidas y por ahí se van a salvar a veces tengo compañeros Guillermo Mezco me compartía el otro día gente en la playa celebrando tal el tema de la Pascua y tal y yo creo que poblaciones no tan envejecidas como la europea pueden salvarse por ahí realmente el problema que tenemos nosotros son las poblaciones tan envejecidas y el otro gran fallo ha sido el no estar preparado eso realmente cuando todo esto acabe tendremos que hablar muy seriamente de por qué países europeos si estaban preparados como Alemania como Irlanda y demás y por qué países europeos como España como Italia como Francia no hemos estado a la altura de las circunstancias punto uno para nuestros ciudadanos y punto dos para nuestros profesionales sanitarios una vez que acabe esto yo creo que es un momento que estar todo unido y realmente haciendo una lucha conjunta pero una vez que acabe todo esto si es cierto que tendrá que revisarse y mejorarse todo lo que ha fallado hasta ahora Muy bien ¿alguna pregunta para el doctor Fernández? Yo pido la pasión Antonio y luego Lupe No, le cedo a Lupe primero primero las damas por supuesto Bueno, yo creo que Joaquín comentarte algo importante yo creo que lo que ha hecho Israel con todos sus métodos de detección es algo increíble sí creo que la vacuna puede salir antes del siguiente año creo que hay avances importantes habrá que seguirlos de cerca y la manera en que confinaron a la gente que entraba a sus aeropuertos inmediatamente mandándolos a la cuarentena por un lado y por otro lado este sistema de detección de dónde estaban localizados los casos positivos que permitía hacer estudios poblacionales para detectar COVID a todas las gentes que habían estado en contacto cercano entonces yo creo que si uno se mete a ver realmente lo que ha hecho Israel como país en todo esto de la pandemia es algo impresionante yo no lo he visto en ningún otro país gracias Antonio hay que saludar a Lupita cumpleaños sí ya se lo hemos cantado al principio acuérdate que tú acuérdate que tú llegaste tarde Gerardo tienen razón no le hemos cantado las mañanitas pero casi bueno yo quiero decir tres cosas la primera reconocimientos gracias Joaquín bueno lo primero felicitarte a ti por tu claridad de ideas y de exposición de un tema que te estás trabajando y que yo ya te considero un epidemiólogo clínico más porque realmente lo explicas muy bien y da gusto con ello aparte de que también has colaborado con un documento que aporta muchísima información y muy útil para la atención oftalmológica en España yo te agradezco mucho tus comentarios hacia las sociedades y hacia mí no me merezco tanto yo he coordinado la cuestión pero ha trabajado mucha gente no quiero decir nombres porque hay tanta gente de sobre todo la sociedad española de retina vitrio de la secoir de la sec de contactología de todas y entonces bueno pues ha sido muy fácil me la han puesto muy fácil y la han colaborado todos de una manera ejemplar y en pocos días hemos podido redactar y sacar el tema adelante y la actualización última que tenéis que es así que quizás me la haya currado más y tenemos otras ideas de cara a los próximos días que van en relación con la telemedicina y un término muy bonito que le vamos a llamar cometa y que es para diferenciarlo de lo que es la verdadera asistencia médica el consejo médico teleasistido y es que tenemos que regular lo que estamos haciendo con los pacientes sobre sistemas de teleasistencia y telemedicina porque lo que ahora es una nebulosa de felicidad y de reconocimiento hacia los profesionales sanitarios igual en el futuro se transforman en en pesadillas ¿quién te dice que una persona con glaucoma a la que buenamente pudiste seguir con los medios de que se dispone ahora mismo a través de una teleconferencia no evoluciona hacia un desenlace visual fatal y te planta una denuncia en el futuro con abogados ya especializados y oportunistas en el tema tenemos que regular la teleasistencia yo la idea se la agradezco a Marcos Gómez que ha sido la persona que a través del foro de Facoelche pues me hizo encenderme la bombilla es decir tenemos que regular esto y en base a las leyes existentes en España como son la ley orgánica de protección de datos y la ley de autonomía del paciente ajustando a derecho ya tenemos un modelo de consentimiento para poder efectuar este tipo de vamos a llamarle consejo porque no es un acto médico desde mi punto de vista entonces consejo médico teleasistido cometa una palabra que queda así cosecha de la casa y luego finalmente decirte que porque hemos hecho mal las cosas bueno pues las hemos hecho mal porque por lo que sea no me voy a meter con el gobierno ni con nada pero si analizamos los puntos pues parece que hay consenso en que se deberían haber hecho test masivos y que se deberían haber utilizado mascarillas de forma generalizada eso no se ha hecho y por lo tanto tenemos lo que tenemos estamos trabajando también desde las sociedades en lo que es la reentrada lo que ahora llaman desescalamiento que es un término que no debéis utilizar porque tenemos que utilizar bien el castellano y ese término no está reconocido por la real academia de la lengua escalamiento sí desescalamiento no en todo caso digamos acercamiento o como queráis seguro que hay términos para utilizar desescalada no es un término aceptado pero y volviendo yendo a la cuestión se va a mantener durante muchísimo tiempo el distanciamiento social y las consultas no van a poder ser como eran antes entonces tenemos nosotros que dar unas pautas de cuál es el número óptimo de pacientes que pueden estar en las salas de espera en función de su tamaño y por unidad de tiempo cuántos pacientes tenemos que ver qué pacientes tenemos que priorizar qué intervenciones quirúrgicas podemos hacer la cuestión se plantea muy complicada no es tan fácil como decir vamos a volver todos con mascarilla sabiendo si somos inmunes o no mucho más complicado perdón por la extensión y gracias Joaquín Fernando déjame una cosita antes de terminar no no espérate que va a replicar Joaquín luego le vamos a dar la palabra a María Teresa Vidal luego a ti Aida Aida Lucía ya que va a hablar Joaquín ahora le pregunto y la veo a Elena con su perro y tenemos un montón de veterinarios en el webinar qué pasa con el COVID y los animales las mascotas ahora ahora sí ya le puedes dar la palabra a él Joaquín que entre medias se nos ha colpado por favor no con respecto a ese tema no lo he revisado discúlpame desde luego lo que yo recomendaría es no comáis murcielos vale ¿algún comentario a lo que te ha hecho José Antonio? no poco más que decir estoy totalmente de acuerdo con lo mira fijaros cuando cuando hay que tener una actitud crítica y tal ya sabéis que yo he estado en ese sentido bueno posicionado desde mi estilo que yo creo que quizás sea tranquilo pero sí posicionado ante esto por ejemplo si es cierto que ya sabéis que sí creo que las sociedades nuestras lo mismo que la inglesa y la italiana tienen que posicionarse con respecto al futuro de los sistemas de salud va a necesitar que sea muy eficiente y no perder dinero tontamente en ese sentido sí tenemos un frente con los antiangiogénicos que creo que es básico que se posicione las sociedades nuestras como se posicionaron la italiana y la inglesa con respecto a intentar que sean usadas en nuestro sistema de salud los antiangiogénicos que han demostrado la misma eficacia con muchísimo menos precios estoy hablando de Abastín con respecto a lo otro pero en este sentido no nos desviemos del tema que tenemos que cerrar en este tema en este tema en concreto creo que se ha estado absolutamente a la altura de las circunstancias y me siento absolutamente orgulloso de pertenecer como asociado a gente que ha sabido estar a esa altura o sea tenemos que estar muy agradecidos a esta gente que no han dejado las cosas claras frente a otras presiones que pudiéramos tener de terceros esta gente ha dicho no hagan ustedes otra cosa que no sea la urgencia mientras estemos en estado de alerta y somos su sociedad que le estamos respaldando no estaremos suficientemente agradecidos a nuestra sociedad en un momento tan duro como este María Teresa Vidal María Teresa Bueno Aidal Lucía Carlos Rocha algún comentario de la sala Bueno simplemente A ver que cuando nos encontramos con un paciente que necesita una cirugía urgente ¿qué medidas estamos tomando ahora mismo? si se le hace la prueba para ver si se le hace el test si se ve si es sintomático si viene un paciente por ejemplo con un desprendimiento de retina maculaón y luego también preguntan cuando empecemos a hacer cirugía de manera electiva ¿cuáles serán las medidas que se tomarán? Joaquín queda muy claro en el informe que yo creo que no sé si tiene el link José Antonio lo puedes colgar por favor el actualizado yo creo que ahí queda absolutamente claro de las recomendaciones de la conjunta de las sociedades científicas españolas y si es cierto que en un primer momento quedaba algún pequeño matí en esta última actualización queda absolutamente claro con respecto a los procedimientos y demás vamos con ello mira están aquí voy a proceder a compartir mi pantalla para que lo vean me voy a preparar perdonadme nada 10 segundos a ver si bueno de todas formas José Antonio lo podemos compartir a través del foro Facuelche si también pero vamos pero podemos difundir a todo el mundo lo hemos compartido ya en el foro Facuelche le hacemos un refresquito que se dice de nuevo José Antonio el último mira ya lo tengo aquí ya a ver mira aquí está voy a compartir ahora mismo la pantalla y así ya lo pueden ver todos y tardo nada dos segundos mira compartir compartir ¿lo veis? bueno pues aquí está es recomendable realizar la PCR frente al virus a todos los pacientes que se vayan a intervenir esto es un documento de máximos pero tenemos que decirlo así si no se puede no se puede no todo el mundo puede si se puede es aconsejable si la urgencia no lo permite se considerará a todo paciente como sospechoso positivo por lo tanto habrá que utilizar todas las medidas de protección adecuada Oscar dile a Irma que se vaya para otro lado habrá que utilizar cuando operemos a una urgencia en este momento un desprendimiento de retina eso es lo que hemos dicho sin saber que es positivo considerarlo como positivo y en ese caso utilizar todos los equipos el equipo de protección individual correspondiente la bata impermeable el gorro sobre el equipo de quirófano protección facial entiendo que las gafas es imposible porque no se puede ver bien y eso pues es algo a valorar pero si las mascarillas FFP2 doble guante permanecer en el quirófano el mínimo personal indispensable reducir la circulación del personal en el quirófano realizar la técnica quirúrgica por el personal más experimentado para hacerla de la manera más rápida posible ese es el único cuestión evitar la anestesia general evitar maniobras quirúrgicas que puedan diseminar macropartículas por ejemplo fresas sistemas de corte coagulación eléctrica y atención irrigación de la superficie ocular con suero y utilizar trocares valvulados en cirugía vetriorretiniana colocando viscoelástico en las válvulas para minimizar la diseminación de partículas en los intercambios de aire estas son un poco las normas generales que hemos desarrollado muy bien creo que queda más que respondida la cuestión ¿hay alguna más Aida? Aida el micro impecable muy bien ¿algún comentario más? compañeros ¿no? vale pues cerramos este primer domingo de webinars que ha venido ha sido un éxito os agradezco mucho haber aguantado hasta ahora una cosa que yo quiero decir más he visto que está el doctor de aponte ¿verdad? sí como es chan sí pero espérate que es que le ponen rodrigo santos estaba yo confundido Pablo ya hemos hecho mención a la labor tan meritoria que ha hecho el CAO y la labor tan grande que está haciendo en desayunos charlas chancletas y todo Pablo eso quería decir yo que me gustaría reconocer aquí públicamente la labor del CAO y decirle además al doctor de aponte que nos hemos permitido el usar como referencia el modelo de consentimiento que ellos gustosamente pusieron a nuestra disposición sobre la telemedicina lo hemos completado quizás lo hayamos pues no sé si mejorado no me atrevo a decirlo pero sí completado y tratado en profundidad y se lo vamos a facilitar se lo pienso facilitar rápidamente para que dispongan de él por si necesitan alguna de la información que en él consta muchas gracias al doctor de aponte y a todo el consejo argentino de oftalmología es un placer poder trabajar conjuntamente ya que ustedes nos llevan días o semanas de antelación y nos han ayudado a tomar decisiones muy importantes y colaborado en todos los cursos y webinars junto con Gerardo Valvecchia del grupo de Faco Extrema así que más que agradecimientos y cuídense porque quedan muchas cenas por compartir muchas 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 esto se acaba la gripe del 18 se acabó también y murieron el 5% de la población mundial bueno espero que no sea el caso muchas gracias a todos por haber estado en este primer webinar de domingo que como he dicho ha nacido de casualidad que bueno pues esperamos dejarlo y que seguramente además lo hagamos extensivo al grupo OPSI para las próximas semanas eso sí tendremos que cambiar un poquito la hora un poquito tal porque pilla en el asado argentino así que ya veremos como lo podemos manejar bueno un abrazo a todos gracias a los ponentes gracias a Fernando y a todos por la premura pero que lo han desarrollado fantásticamente bien y bueno recordaros dos cosas hay tres citas esta semana mañana aunque es un poco tarde para los españoles muy tarde gracias a las doce de la noche Gerardo que tenemos mañana mañana a las siete estamos con que cambiamos en la cirugía en los últimos años que ahí va a estar José también defendiendo el troples ahí sí contra la bestia planadora de Pellegrino que hoy no pudo estar no sé si lo dijiste porque estaba de guardia está trabajando hay que llevar armadura escudo casco o algo arreglen arreglense entre ustedes a ver con qué se van a defender muy bien el miércoles tenemos el webinar de Facoelche la segunda parte de 101 trucos y complicaciones en la cirugía de la catarata que será a la misma hora que hoy siete de la tarde de España te puedo pasar un chivo Fer perdón más tarde el mismo miércoles cuando termina el tuyo hay uno muy interesante que está haciendo el doctor Reinscar con Scarfone y otros médicos más Ricardo Glickin que va a estar coach Flickier Aramberri hablando de todo lo que nosotros no sabemos creo que Joaquín vos también estás de vitrectomía ¿no? de vitrectomía creo que de neuro de neuro Joaquín y Filomena creo que también están como panelistas o discutidores que va a ser un super webinar y vos también no voy a hacer muy bien y el domingo tendremos pues domingo del webinar muchas gracias a todos y nos vamos viendo a lo largo de la semana porque realmente esto es bonito porque nos vemos de una manera gracias a todos saludos virtuales gracias a todos adiós a todos adiós feliz cumple Lupe feliz cumple Lupe que acabe muy bien tu día gracias besos a todos muchas gracias 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 Eduardo que no te hemos dicho nada gracias Elena Eduardo hola Eduardo adiós a todos Emeterio adiós hasta el viernes Emeterio Aida Lucia y Carlos muy bien como siempre os gracias